Gracias. Buenas tardes. Ruego a los delegados y los peticionarios que por favor tomen sus asientos para iniciar la sesión. Declaro abierta la séptima sesión del comité especial. Distinguidos delegados, esta tarde el comité continuará con las intervenciones de quienes están inscritos en la lista de oradores sobre la decisión del comité especial de 22 de junio de 2015 relativa a Puerto Rico. Como señalé esta mañana, en primer lugar, daré la palabra a los miembros del comité y a otros estados miembros que participan en calidad de observadores. Posteriormente, escucharemos a los restantes peticionarios que figuran en nuestra lista. ¿Hay algún miembro del comité u otra delegación que desea hacer uso de la palabra en este momento para formular alguna observación o declaración? No veo más solicitudes para hacer uso de la palabra. Distinguidos delegados, Doy la palabra a la delegación de Venezuela. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Quisiéramos expresarle a usted y al resto de los miembros de la mesa y del comité nuestro reconocimiento por el trabajo destacado que desempeña este comité en lo que se refiere a la eliminación del colonialismo y la promoción del derecho a la libre determinación de los pueblos y de los territorios no autónomos y otras entidades que se encuentran bajo situación colonial. Damos la bienvenida y saludamos igualmente a todos los peticionarios que participan en esta sesión del Comité de Descolonización sobre la situación de Puerto Rico. Deseamos manifestar igualmente que nos adherimos a las intervenciones formuladas por la República Islámica de Irán en nombre del Movimiento de Países No Alineados y la intervención que pudiera hacerse en nombre de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. En este sentido, aprovechamos la ocasión para respaldar la propuesta realizada en el día de hoy por la delegación de Cuba a propósito del planteamiento realizado por parte de la peticionaria representante del Partido Independentista puertorriqueño referente a que el presidente del Comité de los 24 ejerce sus buenos oficios para un diálogo entre Estados Unidos de Norteamérica y Puerto Rico acerca de su estatus político en el marco del Comité de Descolonización. Señora Presidenta, la independencia de Puerto Rico ha sido históricamente una causa latinoamericana y caribeña, compartida por los pueblos de espíritu democrático y libertario de nuestra región y el resto del mundo. Fue defendida en tiempos de la gesta independentista por el libertador Simón Bolívar cuando planteó en el Congreso de Panamá en 1826 la independencia de Puerto Rico como uno de los puntos fundamentales de la agenda emancipadora. El apoyo de los países de América Latina y el Caribe a las aspiraciones de libertad del pueblo boricua es un reconocimiento a su identidad caribeña y latinoamericana entendiendo que el sometimiento de una nación como Puerto Rico a otra de habla, cultura e idiosincrasia diferentes no ha podido ser sino un proceso duro y dramático. La figura del Estado Libre Asociado asumida por Puerto Rico en 1952 lejos de facilitar que los puertorriqueños obtuviesen su autonomía plena ha resultado útil para disimular el carácter colonialista de la presidencia estadounidense en Puerto Rico y como resultado directo precisamente la resolución 748-Romano 7 conseguió permiso a Estados Unidos de Norteamérica para hacer lo que quisiera sin ningún tipo de supervisión ni limitación por parte de la comunidad internacional. La situación colonial que persiste en Puerto Rico y que hoy hemos visto en las diferentes intervenciones como ya queda desenmascarada sin ninguna fórmula que oculte su verdadera condición colonial esta situación ha mirado negativamente la economía del país con efectos muy adversos en la sociedad puertorriqueña. La crisis económica y social se hace cada vez más crítica y pone de relieve que la situación actual en la isla es una consecuencia de la condición colonial a la que ha sido sometida esta nación desde hace más de un siglo. En estos momentos la lucha por la soberanía política de Puerto Rico es importante y se inscribe en el marco de la lucha por la soberanía económica uno de los grandes problemas que esa nación boricua confronta en la actualidad. En efecto, esta crisis económica tiene su origen en las leyes de regulación del comercio y la inversión en la isla orientadas a la relación y tratamiento con las empresas estadounidenses que operaban en Puerto Rico bajo el otorgamiento de incestivos fiscales. Este tipo de legislaciones sepultaron bajo una montaña de leyes y reglamentos a la región puertorriqueña y la inhibieron de un crecimiento y desarrollo económico propios y no le permitieron al país experimentar por sí mismo nuevos modelos económicos, nuevos acuerdos comerciales y la posibilidad de ser miembro de nuevas alianzas existentes tanto a nivel regional como subregional. A esta situación se sumaron problemas estructurales y externos como la recesión en Estados Unidos y el incremento mundial del precio del combustible todo lo cual contribuyó a agravar la crisis actual. Por ello, el desarrollo económico de Puerto Rico está estancado y se ha provocado una deuda pública impagable en hoy en día por más de los 73 mil millones de dólares y los acreedores, en su mayoría grandes compañías de fondos de inversión de Estados Unidos de manera categórica impiden el desarrollo del país y generan efectos sociales los cuales se reflejan en las medidas de austeridad que pudieran ser impuestas de aprobarse en el Congreso de Estados Unidos la creación de una Junta de Control Fiscal Federal orientada a los recortes en educación, transporte, salud y vivienda. Esta Junta tendría una autonomía absoluta para gobernar, legislar, determinar el uso del dinero público y trazar planes financieros y económicos para Puerto Rico subyugando a sus instancias gubernamentales de una forma verdaderamente que indica una dominación colonial. No podemos olvidar que el colonialismo también ha impactado negativamente sobre los derechos humanos del pueblo puertorriqueño líderes independentistas han sido reprimidos y privados de libertad siendo el caso de Oscar López Rivera el más emblemático este nacionalista puertorriqueño está desde hace más de 35 años preso en la prisión federal en Indiana, en los Estados Unidos injustamente preso por su incansable lucha a favor de la independencia de su país de su patria y es el preso político en la actualidad con más años en prisión a nivel internacional por lo que no queda más remedio estamos obligados a exigir la pronta liberación de Oscar López Rivera sin más demora en consecuencia consideramos que el Comité Especial de Descolonización debe continuar examinando este tema de manera muy profunda y continua y solicitamos a la vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas aborde de manera amplia en todos sus aspectos la cuestión de Puerto Rico el apoyo de la región y de nuestro país serán invariables al pueblo puertorriqueño por su naturaleza latinoamericana y caribeña y por su empeño de alcanzar la autodeterminación e independencia como ha sido plasmado en las más de 33 resoluciones y decisiones aprobadas por el Comité Especial sobre la cuestión de Puerto Rico que figuran en los informes de la Asamblea General debemos asumir y asumiremos una posición más firme y propiciaremos entre los países latinoamericanos y caribeños tanto en el seno de UNASUR, CELAC, Petrocaribe y las naciones progresistas del movimiento de países no alineados para que se retire la venda que Estados Unidos pretendió imponer a la comunidad internacional eliminando a Puerto Rico y la lista de territorios no autónomos y se pueda apreciar en su justa medida la situación colonial que está padeciendo el pueblo oricua y tomar medidas efectivas y urgentes para revertirla por todo lo expresado la República Bolivariana de Venezuela de manera decidida copatrocina el proyecto de resolución que se presenta y que ha sido promovido por la Delegación de Cuba y exhorta a los distinguidos miembros de este Comité Especial de Descolonización a que sea adoptado por consenso Finalmente, reiteramos nuestro llamado al Gobierno de los Estados Unidos a atender los requerimientos de este Comité y adoptar cuanto antes las medidas conducentes para que el pueblo de Puerto Rico pueda ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación y a la independencia de conformidad con los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración 1514 Restan sólo cuatro años para la culminación del tercer recenio para la erradicación del colonialismo proclamado por la Asamblea General Por ello, la ONU está en deuda con los pueblos con continuo bajo dominación extranjera y muy en particular con el caso de Puerto Rico ¡Viva Puerto Rico libre e independiente! Gracias, señora Presidenta Agradezco al distinguido delegado de Venezuela y quisiera ahora señalar a la atención de los miembros del Comité el texto de un proyecto de resolución que figura en el documento A barra AC punto 109 barra 2016 barra LCI así como el informe al respecto preparado por el relator del Comité que figura en el documento A barra AC punto 109 barra 2016 barra L punto 13 Doy ahora la palabra al representante de Cuba para que presente el proyecto de resolución LCI Embajador, tiene usted la palabra Muchas gracias, señora Presidenta Tengo el honor de presentar ante el Comité Especial A nombre de Cuba, el Estado Polinacional de Bolivia La República de Ecuador La República de Nicaragua La República Bolivariana de Venezuela La República Ágara de Siria y la Federación Rusa El proyecto de resolución sobre la cuestión de Puerto Rico contenido en el documento A barra AC punto 109 barra 2016 barra L punto 6 Agradecemos la presencia de los peticionarios puertorriqueños en el día de hoy Las intervenciones de las diferentes fuerzas políticas y sociales de esa nación convergen en la solicitud de poner fin al estatus colonial de Puerto Rico Hemos sido testigos del reclamo urgente a la comunidad internacional para que actúe a favor del reclamo de todo el pueblo puertorriqueño Señora Presidenta Desde el año 1972 hasta la fecha han sido adoptadas por este Comité 34 resoluciones y decisiones sobre Puerto Rico en la que se reafirma el derecho inalienable de ese hermano pueblo a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la resolución 151415 de la Asamblea General de las Naciones Unidas Encontrar una solución definitiva para resolver la situación colonial de Puerto Rico continúa siendo una tarea pendiente y de prioridad para este Comité El pueblo de Puerto Rico continúa sin poder ejercer su legítimo derecho a la genuina autodeterminación Estados Unidos de América, la potencia colonial mantiene el dominio económico, político y social sobre esa hermana nación que, a pesar de ello, ha preservado su arraigada e incraudicable vocación de independencia aun cuando han transcurrido 118 años de la intervención de los Estados Unidos de América en Puerto Rico Desde la primera resolución hasta la fecha poco se ha avanzado en el camino hacia la solución definitiva de la situación colonial Resulta impostergable en el marco del tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo garantizar a los puertorriqueños el ejercicio de su derecho a determinar su condición política libremente, sin injerencia extranjera de cualquier naturaleza Señora Presidenta, el proyecto de resolución que hoy presentamos Reitera que Puerto Rico constituye una nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad nacional la que los puertorriqueños han sabido defender a pesar del largo proceso colonizador al que han sido sometidos En el texto se reconoce que en el contexto del significativo recrudecimiento de la crisis económica y fiscal en Puerto Rico el estatus actual impide al pueblo puertorriqueño la toma de decisiones soberanas para atender sus necesidades y definir su futuro en especial para atender a los graves problemas económicos y sociales que le afectan incluidos el desempleo, la marginalización, la insolvencia y la pobreza Este año, el proyecto incluye como nuevo elemento la preocupación ante la inminencia de que el Congreso de los Estados Unidos imponga a Puerto Rico una junta de control fiscal invocando los poderes plenarios del Congreso bajo la cláusula territorial de su Constitución y las declaraciones del Procurador General ante el Tribunal Supremo de ese país que afirman que Puerto Rico sigue siendo un territorio bajo la soberanía de los Estados Unidos y surge a sus poderes plenarios del Congreso de su país Además, en el mismo se toma nota de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de conformidad con una consulta legal del Departamento de Justicia de ese país resolvió en el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle que la fuente original y última de la autoridad gubernamental en Puerto Rico lo es el Congreso de Estados Unidos dejándolo en evidencia En el texto se reitera la preocupación por las acciones llevadas a cabo contra independentistas puertorriqueños incluidas la represión e intimidación y la toma forzosa de ADN y alienta a que se investiguen esas acciones con el rigor necesario y la cooperación de las autoridades competentes existentes El proyecto reclama nuevamente al Presidente de los Estados Unidos que ponga en libertad, sin más demora al preso político puertorriqueño Oscar López Rivera que cumple condena en una prisión de los Estados Unidos desde hace más de 35 años por causas relacionadas con la lucha por la independencia de Puerto Rico y cuyo caso es de carácter humanitario En el mismo se reitera la solicitud de la Asamblea la solicitud a la Asamblea General que examine de manera amplia y en todos los aspectos la cuestión de Puerto Rico y se pronuncia sobre la misma lo antes posible Señora Presidenta deseo aprovechar esta oportunidad para trasladar nuestro reconocimiento a su Excelencia el Embajador Bachat Yafari Representante Permanente de la República Árabe Siria y relator del Comité Especial así como a la Secretaría por el amplio, detallado y útil informe sobre la cuestión de Puerto Rico que nos han presentado contenido en el documento A-AC.109-2016-L.13 y respecto al que se toma nota con satisfacción en el proyecto de resolución En las últimas semanas hemos mantenido consulta con los miembros del Comité con el objetivo de lograr como ha sido el caso en los últimos 16 años que el proyecto de resolución sobre la cuestión de Puerto Rico sea adoptado por consenso Estamos convencidos de que la aprobación del texto con el apoyo de todos los miembros del Comité en esta coyuntura tan importante para la causa de la descolonización es la contribución más efectiva que puede hacer este órgano a la justa causa del pueblo de Puerto Rico en su lucha inquebrantable por su derecho a la libre determinación Esperamos, una vez más que la resolución sobre la cuestión de Puerto Rico sea aprobada por consenso y agradecemos de antemano el valioso apoyo que estamos seguros le darán a esta propuesta todos los miembros del Comité Muchas gracias Doy las gracias al distinguido representante de Cuba por su declaración y por la presentación del proyecto de resolución L6 A continuación doy la palabra a los miembros del Comité que deseen formular declaraciones de carácter general o explicar su posición antes de que se adopten las medidas sobre el proyecto de resolución Doy la palabra al distinguido representante permanente de Ecuador Embajador Bienvenido de vuelta a nuestro Comité Tiene usted la palabra Muchas gracias señora Presidenta El 28 de agosto de 1972 el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas aprobó una resolución histórica luego de considerar la cuestión de Puerto Rico en la lista de territorios no autónomos para los cuales es aplicable la declaración sobre la concesión de la independencia de los países y pueblos coloniales Dicha resolución esta que yo le califico de histórica está contenida en el documento A barra AC 109 barra 419 en la que por primera vez la organización mundial reconoce y cito el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación y a la independencia de conformidad con la resolución 1514 de la Asamblea General de 14 de diciembre de 1960 Fin de la cita Con la aprobación de esta resolución señora Presidenta concluyó de esta manera ese largo periodo negativo de 20 años por el cual la potencia administradora consiguió mantener fuera del ámbito de Naciones Unidas la situación colonial de Puerto Rico en base de la utilización abusiva de su inmenso poder y también en base de manipular cuestionables procedimientos jurídicos y constitucionales mi país el Ecuador tiene el legítimo orgullo de haber sido elemento clave en la aprobación de esta histórica resolución de 1972 recordemos que la realidad del equilibrio de poder en esa época de la Guerra Fría impidió al Comité Especial adoptar esta resolución por consenso y fue necesario ir a votación los sondeos mostraban un virtual empate de 11 votos a favor y 11 abstenciones lo cual impedía de hecho la adopción de la resolución y por tanto impedía la inclusión de Puerto Rico en la lista de territorios coloniales el Ecuador decidió entonces actuar de manera congruente con su propio proceso de independencia a inicios del siglo XIX y actuar de acuerdo con su vocación de solidaridad militante en favor de los pueblos que luchan por la liberación la soberanía y la independencia resistió a fuertes presiones políticas y amenazas económicas que se hacían en esa época y decidió abandonar la posición de abstención y votar a favor del pueblo de Puerto Rico desde ese entonces como se señala en el proyecto que nos acaba de presentar el distinguido representante de Cuba 34 resoluciones y decisiones sobre Puerto Rico han sido aprobadas por este comité especial sin que la comunidad internacional jurídicamente organizada haya logrado su obligación de facilitar al pueblo de Puerto Rico la conquista de su libre determinación del gobierno propio de su independencia política Puerto Rico es la única nación de la región latinoamericana colonizada por el reino de España que no ha alcanzado aún el gobierno propio a diferencia de nosotros de sus hermanos que en cruenta lucha armada expulsamos a los colonizadores a partir ya del año 1809 con las revoluciones precursoras de Chuquisaca en Bolivia y de Quito en Ecuador Puerto Rico es un caso honroso y único diría yo en la historia contemporánea pues este pueblo conserva intacta su identidad su cultura su idiosincrasia el idioma castellano la vocación latinoamericana pese al poderoso dominio político económico y cultural anglosajón de más ya de más de un siglo una vez más por tanto el Ecuador reafirma este año el derecho inalienable que tiene el pueblo puertorriqueño a su libre determinación y a su independencia reitera el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico y se une a las múltiples voces de quienes insistimos al gobierno de los Estados Unidos de América para que asuma su responsabilidad de acelerar y garantizar el proceso que permita al pueblo de Puerto Rico a ejercer plenamente su derecho a la libre determinación escogiendo entre las opciones descolonizadoras existentes el comité especial ha escuchado en la mañana de hoy a una significativa representación de los distintos sectores que conforman la rica y variada sociedad puertorriqueña a pesar de las diferencias entre las varias opciones de autodeterminación todos ellos están de acuerdo en demandar la finalización del estatus colonial de Puerto Rico que en las últimas semanas ha quedado más claro que nunca con la ratificación de las más altas instancias del gobierno de los Estados Unidos de las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos ejecutivo legislativo y judicial del reconocimiento de que Puerto Rico es una colonia el Tribunal Supremo de Justicia de los Estados Unidos que tiene la más alta competencia en temas constitucionales resolvió recientemente que la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos es como se decía esta mañana análoga a la de un municipio con un estado y que la fuente última de poder sobre Puerto Rico reside en el Congreso de los Estados Unidos esta decisión fue adoptada dentro del litigio de Puerto Rico versus Sánchez Valle cuando el procurador judicial de los Estados Unidos compareció ante el Tribunal Supremo para establecer que la constitución del llamado Estado Libre Asociado cito no alteró el estatus constitucional de Puerto Rico como un territorio de los Estados Unidos fin de la cita y también que la fuente última del poder soberano en Puerto Rico permanece por lo tanto en los Estados Unidos ante la grave situación económica y fiscal de Puerto Rico existe la inminencia de que el Congreso de los Estados Unidos imponga a Puerto Rico una junta de control fiscal que impida al hermano pueblo puertorriqueño la adopción de decisiones soberanas para atender sus graves problemas económicos la crisis fiscal la insolvencia del gobierno la deuda pública la desocupación el hambre la pobreza toda esta situación corrobora lo que en este comité lo que este comité de la ONU ha sostenido desde hace décadas Puerto Rico es un territorio no autónomo una colonia conforme la resolución 1514 del 15 periodo de sesiones no es un estado asociado ni peor es un estado libre el Ecuador copatrocina el proyecto de resolución contenido en el documento AAC 109 216 barra L.6 que aspiramos pueda ser adoptado por consenso pero además el Ecuador apoya fundamentalmente la valiosa iniciativa presentada en la sesión de esta mañana por María de Lourdes Santiago vicepresidenta del partido independentista puertorriqueño en el sentido de solicitar los buenos oficios de la ONU para propiciar un diálogo entre Estados Unidos y aquellos sectores que en Puerto Rico proponen la descolonización y la independencia concluyó ya hace años la guerra fría entramos en el tercer milenio de la historia de la humanidad vivimos en el tercer diseño internacional para la eliminación del colonialismo como dijo la dirigente del partido independentista puertorriqueño cito ha llegado la hora del diálogo y del entendimiento el Ecuador suscribe esas palabras el Ecuador ha respaldado en el pasado lo hace en el presente y seguirá en el futuro junto al hermano pueblo puertorriqueño en su justa lucha por conquistar el gobierno propio y la independencia aspiramos recibirle pronto como miembro pleno de la comunidad de estados latinoamericanos y del caribe de la CELAC muchas gracias señora presidenta agradezco la intervención del distinguido embajador representante permanente de Ecuador aunque soy muy joven he escuchado la historia y usted ha sido muy modesto pero conozco de su participación en ese voto decisivo de Ecuador una vez más le damos la bienvenida y nuestro reconocimiento en el comité doy ahora la palabra al distinguido representante permanente alterno de Nicaragua tiene usted la palabra muchas gracias compañera presidenta buenas tardes a todas y todos Nicaragua se suma a las declaraciones que harán el embajador de Irán en nombre del movimiento de países no alineados y el representante de la república dominicana en nombre de nuestra comunidad de estados de América Latina y el Caribe Celaca nuestro reconocimiento al comité especial de descolonización por todas sus contribuciones durante todos estos años en las consideraciones en relación a la situación colonial en Puerto Rico asimismo por el compromiso y dedicación para erradicar el colonialismo en nuestra madre tierra la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños Celac ha declarado a toda América latina y el Caribe zona de paz también para que en nuestra región sea un territorio libre de colonialismo y colonias todavía en nuestra región hay más de la mitad de los territorios no autónomos que tienen pendiente finalizar el proceso de independencia y autodeterminación según la resolución 1514 de la asamblea general el carácter latinoamericano y caribeño de Puerto Rico es parte integral de ese pueblo lo cual siempre ha sido afirmado por las y los boricuas y reiterado por Celac y otros foros internacionales hemos tenido nuevamente la oportunidad de escuchar a decenas de peticionarias y peticionarios puertorriqueños que comparten sus luchas y determinación de liberarse del colonialismo les agradecemos que compartan sus vivencias con nosotros en el comité en estas presentaciones está más que demostrado el patatús de la economía dependiente colonial y de la crisis económica y fiscal de ese pueblo esto es un reflejo del colapso del estatus colonial de Puerto Rico esta situación afirma la urgencia de la descolonización de Puerto Rico el día de hoy no existen opciones reales para un nuevo proyecto económico lo que impacta directamente en la situación económica social del pueblo puertorriqueño las recientes decisiones y declaraciones de las diferentes entidades que conforman los órganos de poderes en Estados Unidos de América incluyendo la Corte Suprema de Estados Unidos además de confirmar el estatus colonial en Puerto Rico explayan y fijan determinadamente el dominio colonial invariable de Estados Unidos en ese pueblo de nuestra América nuestro comité especial debe intensificar aún más sus esfuerzos para que la Asamblea General examine de una manera más amplia y en todos sus aspectos la situación colonial de Puerto Rico insistimos Estados Unidos de América debe propiciar un proceso real que permita a este pueblo boricua ejercer plenamente su derecho inalienable a su autodeterminación e independencia señora presidenta al celebrar la semana internacional nacional de solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos reiteramos nuestro apoyo y compromiso con todos estos pueblos de estos territorios en sus luchas por la libertad e independencia desde Nicaragua nuestro pueblo y gobierno en el caso particular de Puerto Rico reclamamos la excarcelación del preso político puertorriqueño Óscar López Rivera los 35 años de encierro en cárceles de Estados Unidos de este luchador por la independencia de Puerto Rico constituyen un castigo cruel e inhumano durante sus años en la cárcel el compañero Óscar López Rivera ha demostrado su calidad humana y conciencia de su deber con el prójimo habiéndose convertido en educador dentro de la comunidad carcelaria y artista pintor de gran sensibilidad y destreza la crueldad de los largos años de confinamiento incluyendo en Calabozo durante sus primeros 12 años de cárcel le han ganado el apoyo solidario a su excarcelación de parte de una amplia gama de organizaciones y figuras en Puerto Rico Estados Unidos gobiernos partidos y organizaciones a nivel mundial el día de hoy nos unimos a las voces solidarias alrededor del mundo que reclaman por la escarcelación del preso político puertorriqueño Óscar López Rivera al haberse cumplido el pasado 29 de mayo 35 años de su encierre es loable todo el apoyo que nuestro comité especial ha expresado al pedir la libertad inmediata del patriota Óscar López Rivera el C-24 debe reiterar nuevamente su llamado en este el último año de la administración Obama para que Óscar pueda estar físicamente y en libertad con su familia y su pueblo Estados Unidos debe escuchar el clamor humanitario universal que pide la liberación incondicional e inmediata de Óscar nuestra solidaridad es siempre con Óscar su familia y con el pueblo de Puerto Rico en su permanente lucha por su independencia y autodeterminación señora presidenta Nicaragua como todos los años hemos patrocinado con nuestras hermanas y hermanos del ALBA y de la Federación de Rusia el proyecto de resolución sobre la cuestión de Puerto Rico presentado por Cuba agradecemos como siempre la adopción por consenso de dicho proyecto de resolución muchas gracias compañera presidenta agradezco al distinguido representante permanente alterno de Nicaragua y doy ahora la palabra al representante del Estado plurinacional de Bolivia tiene usted la palabra embajador señora presidenta permítame en primera instancia hacerle llegar un saludo respetuoso a nombre de la misión del Estado plurinacional de Bolivia ante las Naciones Unidas y nuestra más sincera felicitación por la excelente labor que viene desarrollando la presidencia de este comité la suya en particular y también de manera especial la del embajador Rafael Ramírez la delegación del Estado plurinacional de Bolivia se adhiere a las declaraciones que formularán en su momento la República Islámica de Irán a nombre del movimiento de países no alineados así como por la representación de la República Dominicana a nombre de la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe señora presidenta a más de 70 años que tiene la organización de las Naciones Unidas vemos que no hemos logrado erradicar el colonialismo que ha significado una de las atrocidades que más ha corroído no sólo los principios de la Carta de las Naciones Unidas sino la propia historia de la humanidad resulta inadmisible que este magno organismo en el que se encuentran ahora 193 estados no haya logrado poner fin a esa situación la aplicación de la declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales adoptada por la Asamblea General mediante su resolución 1514 sigue siendo el más importante instrumento a las Naciones Unidas para liberar a los pueblos que aún permanecen bajo dominación colonial y sin embargo ante nuestra impasible mirada el próximo 25 de julio se cumplirán 118 años de la intervención de los Estados Unidos de América a nuestro hermano pueblo de Puerto Rico además de la declaración antes mencionada como muy bien señalaba el distinguido embajador de la República de Cuba existen 34 resoluciones y decisiones de este comité especial relativas a Puerto Rico a las que se suman diversas iniciativas emprendidas en los últimos años por organizaciones políticas y civiles que exigen que se dé inicio al proceso de descolonización de Puerto Rico para que de una vez por todas esta nación latinoamericana y caribeña deje su condición de subordinación política económica y social al gobierno de los Estados Unidos de América señora presidenta el estado plurinacional de Bolivia está convencido de que el pueblo de Puerto Rico tiene como su más alta aspiración poder convertirse en un país libre de ese sojuzgamiento y más ahora que a su situación de desempleo marginalización insolvencia y pobreza se ha reproducido de manera significativa y por falta de mecanismos legales soberanos esa nación se encuentra imposibilitada incluso de poder reestructurar su propia deuda pública en la actualidad el gobierno de Estados Unidos pretende imponer arbitrariamente a Puerto Rico una junta de control fiscal en la que no está incluido el gobernador puertorriqueño y que además tendrá la decisión final sobre la reestructuración refinanciamiento y otros de la deuda pública de 70 mil millones de dólares fijando como jurisdicción respecto de las demandas contra esa junta el Tribunal Federal de Estados Unidos para el denominado Distrito de Puerto Rico Actualmente la situación de insolvencia y crisis en Puerto Rico significa el cierre de 150 escuelas públicas la migración de más de 500 mil personas consecuentemente un desplazamiento de iniciativas locales ante la proliferación de grandes empresas norteamericanas en territorio puertorriqueño pese a la existencia de todos los antecedentes citados el gobierno de los Estados Unidos continúa subordinando al pueblo de Puerto Rico imponiéndole formas de administración que no le permiten ejercer sus derechos inalienables a escoger su propio destino como lo establecen las 34 resoluciones y decisiones ya mencionadas señora presidenta el estado plurinacional de Bolivia expresa su firme respaldo a la escarcelación del compañero Oscar López Rivera preso político de 73 años de edad quien cumple una condena en cárceles norteamericanas desde hace más de 35 años por causas relacionadas con la lucha por la independencia política de Puerto Rico y que la fecha se constituye en un caso humanitario la administración del gobierno de Estados Unidos de América debe iniciar inmediatamente y sin mayor demora dicho proceso de encarcelamiento el estado plurinacional de Bolivia reitera la solicitud a la presidencia de nuestro comité para llevar adelante todas las iniciativas y acciones que vea pertinente para lograr este objetivo incluida la visita de este comité al compañero Oscar López Rivera en su celda en los Estados Unidos señora presidenta señora presidenta el estado plurinacional de Bolivia reafirma su compromiso para seguir trabajando en el marco del derecho internacional y en particular de la resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 en ese sentido expresa su firme respaldo al derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación y plena independencia y hace eco de las declaraciones en las que nuestros líderes recordaron que Puerto Rico es una nación latinoamericana y caribeña con su propia e inconfundible identidad e historia la independencia de Puerto Rico es un asunto que concierne a la región de América Latina y el Caribe y en tanto Puerto Rico esté sojuzgada América Latina y el Caribe no serán completamente libres Bolivia saluda el informe presentado por el relator del comité especial sobre la cuestión de Puerto Rico y reconoce los valiosos aportes que han presentado los señores peticionarios durante los debates el Estado Provincial de Bolivia copatrocina no solamente con orgullo sino como un deber el proyecto de decisión del comité especial relativo a Puerto Rico presentado por la distinguida delegación de Cuba y exhorta a los distinguidos miembros de ese comité especial de descolonización a que lo adoptemos por consenso que viva Puerto Rico libre muchas gracias Presidenta agradezco al distinguido embajador representante permanente del Estado Provincial de Bolivia y doy ahora la palabra al representante de Siria tiene usted la palabra شكرا en la palabra La Comunidad de la Comunidad 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 La Comunidad La Comunidad jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Caribeños en la Cumbre de Quito, Ecuador, el 27 de enero del 2016. La CELAC nota las resoluciones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y leitera que se trata de un asunto de interés de la CELAC. Los países miembros de la CELAC se comprometen a seguir trabajando en el marco del derecho internacional y en particular de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 14 de diciembre de 1960 para lograr que la región de América Latina y el Caribe sea un territorio libre de colonialismo y colonias. Finalmente, es importante referirse a la Declaración de Quito de 2016 en la cual los jefes de Estados y de Gobierno de la CELAC encombinaron al Cuarteto de la CELAC a que, junto con la participación de otros Estados miembros que deseen sumarse a este mandato presenten propuestas para avanzar en la cuestión del hermano pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias, señora Presidenta. Agradezco al distinguido delegado de la República Dominicana que intervino a nombre de la CELAC. Los patrocinadores del proyecto de resolución han expresado el deseo de que el comité apruebe el proyecto de resolución L6 sin someterlo a votación. Debo considerar que el comité desea proceder de esa manera. No veo objeciones, así queda acordado. Queda aprobado el proyecto de resolución L6 sin que se proceda a votación. Daré ahora la palabra a los miembros del comité que deseen explicar su posición después de la adopción de medidas sobre el proyecto de resolución L6. ¿Desea algún miembro del comité hacer uso de la palabra a este respecto? Doy la palabra al distinguido representante de Cuba para que haga una declaración general. Señora Presidente, quisiera agradecer a nombre de la delegación cubana a todos los miembros del Comité Especial de Descolonización y al resto de las delegaciones que han intervenido bajo este tema por el firme y valioso apoyo que han recibido la resolución sobre la cuestión de Puerto Rico presentada por la delegación de Cuba junto a las de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Siria y la Federación Rusa. Estamos complacidos además porque la resolución ha sido adoptada una vez más por consenso con el apoyo de todos los miembros del comité. Las numerosas y apreciadas intervenciones realizadas por miembros y no miembros del comité incluyendo la declaración formulada por los 120 estados que integran el movimiento de países no alineados y los 33 estados que integran la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños son pruebas fehacientes del apoyo a la causa del pueblo puertorriqueño. Señora Presidenta, para Cuba la presentación de esta resolución ante este comité es una muestra del compromiso histórico de nuestro país con el hermano pueblo de Puerto Rico y con sus patriotas que a lo largo de varios siglos han dado conmovedores ejemplos en la lucha por la autodeterminación e independencia no solo de Cuba, no solo de Puerto Rico, sino también de Cuba. Puertoriqueños y cubanos tomaron las armas en 1868 con solo dos semanas de diferencia marcando los gritos de Lares y Yara el inicio de las luchas por la independencia de ambos pueblos. El Partido Revolucionario Cubano fundado por nuestro agro nacional José Martí nace con el propósito de lograr la independencia de Cuba y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico. Este hecho, junto al compromiso histórico de Ramón Emeterio Betances José María de Hostos y otros muchos que emprendieron la lucha por la unidad de las Antillas es un reflejo de la compenetración práctica, política, pura, noble y de principios que ha existido siempre entre nuestros pueblos. Estos vínculos quedaron claramente plasmados por nuestro apóstol cuando señalara, y cito unas son en el porvenir como han sido unas en el pasado el alma de Lares y el alma de Yara unas son hoy en la preparación como lo fueron ayer en la cárcel y el destierro de los cubanos y los puertorriqueños unos han de ser en la acción para acelerar con el esfuerzo doble la libertad común. Sí, fin de la cita. Las generaciones actuales de cubanos y puertorriqueños no olvidamos la historia y continuamos forjando esta relación que está enraizada en lo más profundo de nuestras identidades. Señora Presidenta, la solución definitiva del destino de Puerto Rico no es una cuestión interna de los Estados Unidos. Incumbe al Comité Especial de Descolonización y a toda la comunidad internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas debe examinar este tema de manera amplia y en todos sus aspectos y pronunciarse lo antes posible. Llamamos a la atención a los Estados miembros que los problemas económicos y sociales de Puerto Rico incluido el desempleo, la marginalización, la pobreza y la insolvencia del gobierno se agravan cada día. La recesión paralizante para el desarrollo económico que vive ese país desde hace casi una década y una deuda pública impagable de 70 mil millones se ha tornado en una crisis sin precedentes. Crisis con impacto negativo directo en el pueblo de Puerto Rico que trae consigo el incremento de la población migrante. Cada semana, 1.600 puertorriqueños abandonan la isla para instalarse en el territorio continental estadounidense dada la insostenible situación social que abarca la reducción de servicios de salud, educación y seguridad pública. En este contexto, la respuesta del poder colonial en lugar de desencadenar un proceso que permita a los puertorriqueños ejercer su libre determinación y tomar decisiones soberanas para atender los graves problemas económicos y sociales del país ha sido imponer una junta de supervisión fiscal del gobierno federal estadounidense sobre Puerto Rico para obligarlo a pagar la deuda a bonistas y fondos buitres de Wall Street antes de cumplir con los servicios al pueblo puertorriqueño. Señora Presidenta, los 18 años de dominio colonial no han sido suficientes para arrebatarle al pueblo de Puerto Rico su cultura, su identidad y sus sentimientos nacionales. Ello demuestra la inclaudicable y arraigada vocación de independencia de esa isla latinoamericana y caribeña. Para concluir, señora Presidenta, quisiera reiterar que el pueblo puertorriqueño contará invariablemente con nuestra solidaridad. Cuba seguirá defendiendo el derecho legítimo del pueblo de Puerto Rico a su libre determinación e independencia con el compromiso irrevocable de acompañarles hasta la victoria final. Muchas gracias. Doy las gracias al distinguido representante de Cuba por su declaración. A continuación, el comité reanudará la audiencia de peticionarios sobre este tema. No obstante, antes de continuar, deseo recordar a todos los oradores que tengan la amabilidad de limitar sus declaraciones a cinco minutos y concluir rápidamente cuando vean parpadear la luz roja en sus micrófonos, lo cual indica que les queda un minuto de tiempo. Cuando los oradores lleguen al límite de cinco minutos, se desconectará el micrófono. Permítame subrayar que tenemos previsto concluir hoy las intervenciones sobre este tema de conformidad con nuestro programa de trabajo y cuento con la cooperación de todos ustedes para lograrlo. A continuación, invito al señor José Ortiz Vélez del Frente Soberanista de Puerto Rico a tomar la palabra. Tiene usted la palabra, señor. Señora Presidenta, estimados miembros de este comité y a todos los presentes. Les habla José Ortiz Vélez y leeré la presente ponencia en representación del representante Charlie Hernández, portavoz de la mayoría legislativa en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y cito, he comparecido ante este mismo foro en más de una decena de ocasiones. En todas he reclamado que nos ayuden a romper las ataduras paralizantes e indignas del colonialismo que sufrimos. Reiteradamente he solicitado su intervención para que se reconozca el derecho del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación y a decidir su futuro político entre alternativas no coloniales de conformidad con el derecho internacional. Tristemente, mientras la dictación de Puerto Rico empeora, la respuesta que hemos obtenido a las Naciones Unidas a través de este comité ha sido siempre la misma. Nos ofrecen una resolución reciclada, idéntica o similar a la de los años anteriores. Ha llegado el momento de las amargas verdades. Mientras nosotros no tenemos poderes, ustedes no tienen voluntad para ayudarnos a salir del régimen colonial. Mientras ustedes observan indiferente la realidad cada vez peor de Puerto Rico, los Estados Unidos admiten descaradamente su delito colonial. Admiten que se burlaron de la comunidad internacional ante este mismo organismo y no observo indignación ni ánimo de poner acción a la retórica. Mientras unos fueron engañados, otros se dejaron engañar. El resultado es el mismo. Nuestra gente carece de poderes para poner su economía en pie y detener el atropello de la indignidad colonial. Hace más de un siglo los Estados Unidos invadieron nuestras tierras y usurparon nuestra soberanía. Junto a la promesa hipócrita de libertades llegó el intento de eliminar nuestras razas, idiomas y cultura. Junto a sus militares llegaron los varones del cultivo de la caña de azúcar para explotar nuestras tierras y nuestra gente. Hoy, un siglo después, han sustituido las cadenas del azúcar por la prisión de la deuda pública. Han sustituido sus bases militares por sus centros comerciales. Sin embargo, la explotación colonial es esencialmente la misma. Hoy, la llamada en mayúscula promesa de Estados Unidos es sustituir nuestro limitado gobierno propio por una administración colonial que ayuda a explotar nuestra pobre economía a favor de sus intereses bancarios. Los Estados Unidos deberían sentir vergüenza por oprimir a Puerto Rico bajo un régimen colonial en pleno siglo XXI. Sin embargo, la comunidad internacional debería sentir más vergüenza aún por su propia indiferencia, su desdén, su falta de solidaridad y su postergación de lo vital. Los presentes venimos anualmente a estas Naciones Unidas a una peregrinación de armas suplicantes sin esperanza real de que seremos escuchados. Les pedimos que le den el asunto de Puerto Rico a la Asamblea General y nada pasa. Les pedimos que nos ayuden a liberar a nuestros presos políticos como Oscar López Rivera y nada pasa. Les pedimos que le caigan nuestra realidad colonial y nada pasa. Les pedimos que repudien la conducta de los Estados Unidos y nada pasa. más allá de nuestra triste realidad colonial lo que hoy está en discusión es la verdadera utilidad de la Organización de las Naciones Unidas cuando se mantiene inmóvil ante el abuso del grande, el rico y el poderoso sobre el pequeño, el pobre y el desprotegido. Mientras mi pueblo se le va la vida a estas Naciones Unidas se le acaba el tiempo mientras la historia les pasa por el lado. Muchas gracias. Agradezco al señor Ortiz Vélez su intervención y doy ahora la palabra al señor Aníbal Acevedo Vilá de la Oficina de Ex-Gobernadores. Tienen la palabra. Muy buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Acevedo Vilá. Comparezco ante este comité por tercera ocasión. La primera en 1997 cuando vine en mi carácter de presidente del Partido Popular Democrático para denunciar el intento del Congreso de Estados Unidos de aprobar una medida legislativa conocida como el Proyecto Young que renegaba de las posiciones históricas que Estados Unidos había asumido respecto a Puerto Rico y diseñaba un camino para llevar a la isla a solicitar su admisión involuntaria como Estado Federado. Eventualmente dicha propuesta no se convirtió en ley. En 2008 regresé como gobernador de Puerto Rico. Dicha comparecencia la provocó dos informes emitidos por la administración del presidente Bush en los cuales Estados Unidos reclamaba que dicha nación mantenía poderes plenarios sobre la nación puertorriqueña. Poderes plenarios es el término que usa la Constitución de Estados Unidos para referirse a lo que en el mundo se conoce como poderes imperiales y coloniales. En esa ocasión le reclamé a este comité que hiciera un requerimiento formal a Estados Unidos para que explicara las crasas inconsistencias entre sus posturas de la década del 50 y las posturas asumidas en esos dos informes. Además que este comité elevara una petición para que la Asamblea General incluyera en su agenda el caso de Puerto Rico. Hoy regreso como exgobernador y expresidente del Partido Popular pero más que nada me presento ante ustedes como puertorriqueño muy preocupado por el futuro de mi país. Han sido tres comparecencias en tres décadas consecutivas pero con un mismo hilo conductor. Primero por unas acciones del Congreso de Estados Unidos que no llegaron a concretarse. Segundo por expresiones formales del jefe de la rama ejecutiva de Estados Unidos que no fueron acompañadas de acciones concretas. Y ahora casi 20 años después de mi primera comparecencia ya no es en respuesta a expresiones o informes sino a acciones concretas que van en contra de nuestra dignidad y nuestra democracia. No voy a usar mi tiempo limitado para analizar o resumir los acontecimientos de este año 2016 ni para recriminaciones ante este comité. Tampoco vengo a relitigar los acontecimientos de 1950 al 53 pero hay unos hechos inexpugnables que no puedo dejar de destacar. En este año los tres poderes constitucionales de Estados Unidos han dejado claro que ellos continúan teniendo poderes plenarios sobre Puerto Rico y que están dispuestos a ejercerlos. De hecho mientras estamos aquí el presidente Obama personalmente intenta que el Senado de Estados Unidos apruebe el proyecto de la Cámara 5278 llamado Promesa y que ya fue aprobado en la Cámara de Representantes el cual constituye un ejercicio descarado de los poderes imperiales y coloniales de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Ese proyecto revoca los niveles limitados de gobierno propio y autonomía que Estados Unidos había delegado al pueblo de Puerto Rico y como dice un conocido refrán entre abogados admisión de parte relevo de prueba. Ya no queda mucho por litigar. Lo que corresponde es actuar para que esta organización de Naciones Unidas ejerza sus mejores oficios y presione a Estados Unidos para que inicie a la mayor brevedad posible un verdadero proceso de autodeterminación y descolonización para que propongo la siguiente agenda. Número uno que este comité tome las acciones y expresiones recientes del gobierno de Estados Unidos como una misión de que Puerto Rico no ha alcanzado el nivel de gobierno propio con el cual Estados Unidos se comprometió con Puerto Rico y con esta organización. Segundo que este comité exprese que estas acciones y admisiones de Estados Unidos tienen el efecto de retrotraer la situación internacional de Puerto Rico al nivel de antes de 1952 y se invite a Estados Unidos a que comparezca a este foro para que explique los plazos que dará para remediar la presente situación colonial. Tercero que ante este nuevo escenario el comité le recomiende al pleno de la Asamblea General una discusión separada del caso de Puerto Rico y que si Estados Unidos se niega a aceptar su responsabilidad solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia. Cuarto que este comité exprese su repudio enérgico a las acciones del gobierno de Estados Unidos que pretende aprobar el llamado proyecto promesa y que de aprobarlo este comité haga una visita a Puerto Rico para que vea sus consecuencias. Una cosa es que la comunidad internacional denuncie y reconozca la condición colonial de Puerto Rico y otra es que se haga de la vista larga cuando Estados Unidos actúa como imperio y ejerce abusivamente sus poderes coloniales. Quinto que este comité le reclame al gobierno de Estados Unidos que en el plazo de cinco años cese de tener poderes plenarios y que ejerza sus mejores oficios para entablar un diálogo un diálogo le pido que redondee su intervención para concluir. que está dispuesto a negociar con Puerto Rico. Estados Unidos tiene que hablarle con claridad a Puerto Rico. Muchas gracias. Agradezco al señor Aníbal Acevedo y doy la palabra ahora al señor Eduardo Villanueva Muñoz del Comité Pro Derechos Humanos de Puerto Rico. Tiene usted la palabra. señor presidente señores delegados comparezco a nombre del Comité por los Derechos Humanos de Puerto Rico. Mi ponencia está circulada y obra en récord por lo cual no voy a leerla literalmente voy a señalar que es importante que notemos que en las ponencias de hoy hay un reclamo que es común a lo que tiene que ver con la autodeterminación e independencia como un derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico habló aquí sobre la necesidad de aclarar el estatus colonial de Puerto Rico resoluciones anteriores y cuál es el curso de acción que va a seguir el gobierno de los Estados Unidos con Puerto Rico para que se respete ese derecho a la autodeterminación e independencia. Para eso es imprescindible que a Puerto Rico se le devuelvan los poderes soberanos conculcados por los Estados Unidos porque un pueblo intervenido no puede ejercer su autodeterminación e independencia. De igual modo aquí hubo una ponencia del presidente del Partido Nuevo Progresista el doctor Ricardo Rosselló diciendo que es un derecho del pueblo de Puerto Rico poder solicitar la estadidad con los Estados Unidos lo que reconoce el derecho internacional bajo la resolución 1541 es la integración y para la integración hace falta tener también poderes soberanos en el ejercicio de los poderes soberanos es que un Estado puede decidir si se integra a otro Estado por lo tanto sin saberlo subsiguientemente el presidente del PNP estaba solicitando la devolución de los poderes soberanos a Puerto Rico el actual presidente del Partido Popular acaba de hacer referencia en una entrevista de periódico a la resolución 2265 de este cuerpo de Naciones Unidas como que existe una cuarta fórmula distinta a la que señala la 1541 esa 2265 también requiere que se tenga poderes soberanos porque un pueblo intervenido no puede ejercer poderes de ningún tipo ni puede decidir autodeterminarse libremente por lo tanto todas las tendencias la ineminentista la integracionista la libre asociacionista todas cuando vienen aquí a pedir que la ONU propicie que Estados Unidos permita un proceso de autodeterminación están pidiendo que se devuelvan los poderes soberanos a Puerto Rico y con eso están haciendo válidas las teorías de don Pedro Alviso Campos sobre lo que significaba la autodeterminación e independencia respecto a Puerto Rico ese reconocimiento de la naturaleza colonial que ya se da por Estados Unidos y se da por las distintas tendencias en Puerto Rico es lo que justifica lo que ha sido un clamor hoy total de todos los que han depuesto en este comité que se escarcele a Oscar López Rivera que está preso por conspiración sediciosa que lo que quiere decir es que trató de quitarle una propiedad un territorio a los Estados Unidos y en el derecho internacional que una nación reclame ser propietaria de otra nación es un delito internacional es lo que se llama el crimen contra el colonialismo por eso es que es imprescindible que sigamos la presión al gobierno de los Estados Unidos para que se escarcele a Oscar López Rivera y esa presión tiene que ser contra la Junta de Control Fiscal que va a ser una dictadura legitimada y tiene que ser también para que de verdad se permita la verdadera autodeterminación e independencia de Puerto Rico para eso combino a este comité y a todos los delegados en todas las ocasiones que se enfrenten en otros foros con embajadores y representantes de Estados Unidos hasta que se cumpla el derecho internacional Gracias señor Eduardo Villanueva Muñoz yo estoy resumiendo mis funciones como presidente del comité y quiero agradecerle a Cuba vicepresidente que ha podido conducir tan importante sesión durante el día de hoy y quiero saludar a todos los que están presentes en la sala en particular a los peticionarios que en una cantidad muy importante están aquí presentes y que lo harán todos hasta el final de la sesión y quiero recordar en base al comentario del señor Villanueva que la resolución que hemos adoptado el día de hoy contempla la solicitud de descarcelación de Oscar López Rivera y entiendo que se ha acogido la propuesta de Bolivia de hacer una visita del comité a donde está prisionero Oscar López Rivera Allá estaremos estaremos trabajando por la libertad Oscar López Rivera Gracias Tiene la palabra el señor Fabio Ramírez Caminatti Adelante Muchas gracias señor presidente distinguidos embajadores y miembros del comité los jóvenes tienen el deber de defender su patria con las armas del conocimiento como bien expresó don Pedro Alviso Campos y es en esos menesteres que hoy comparecemos ante este noble comité con la ilusión de dar voz a quienes no la tienen suena invenosímil que en el siglo XXI haya 3.5 millones de ciudadanos de los Estados Unidos de América país que procura ser la tierra de la libertad que se encuentren en un sistema de inferioridad política que es gran responsable del modelo económico fracasado de la isla compatriotas que han sido empujados a una crisis que dejó de ser solo económica para ser también una crisis social y humanitaria el ambiente corporativo y la ley de cabotaje se han encargado de la destrucción de la economía y la agricultura puertorriqueña se aniquiló el comercio local caracterizado por productos de alta calidad y mano de obra puertorriqueña se castiga a los estudiantes con un costo exorbitante de la formación académica sumergiendo a los jóvenes en deudas y empujándolos a ser parte de una diáspora que crece día a día y quienes aún deciden quedarse desafiando la realidad padecen de tener un sistema de salud venido a menos no por la gran tarea de sus notables profesionales sino por el empobrecimiento que enfrenta sin mencionar la limosna que recibe nuestra población de mayor edad por concepto de medicare inferior a la de todos los estados de la unión lógico sería que pagando los mismos impuestos los beneficios fueran iguales eso al menos es lo justo lo coherente y lo éticamente correcto pero todas estas desigualdades nos hacen pensar que existen ciudadanos de clase A y de clase B lo cual es totalmente incompatible con un país que profesa la democracia y la igualdad de sus habitantes luego de 118 años de un régimen que ha sido injusto lo menos que podemos hacer es reclamar el legítimo derecho de los puertorriqueños y puertorriqueñas a elegir sus gobernantes y no no nos vamos a conformar con la falacia de que elegimos un gobernador y un montón de representantes cuando de un plumazo nos borran la soberanía instalando una junta fiscal con más potestades que los gobernantes electos por el pueblo una junta que los puertorriqueños no quieren formada por miembros que nunca han pisado la isla nombrada por el presidente de los Estados Unidos a quien los puertorriqueños no votaron porque no se les permite que tienen superpoderes que están por encima de la constitución y por encima de los funcionarios que los puertorriqueños eligieron si esto no es una colonia ¿a qué le llamamos colonia? basta leer el proyecto HR 5278 para entender la definición de colonia valga la aclaración proyecto que respalda al presidente Obama que fue aprobado por la cámara de representantes donde Puerto Rico no tiene ni siquiera un voto independientemente del estatus político de la isla que es un asunto que deben resolver los puertorriqueños sin intromisión extranjera y sin interferencia de los intereses políticos de los partidos porque es su derecho inalienable mientras el estado libre asociado de Puerto Rico sea territorio americano como lo es hoy y mientras los puertorriqueños sean ciudadanos americanos estos tienen el pleno y legítimo derecho de votar por el presidente de los Estados Unidos de América independientemente de que se encuentren en Puerto Rico o en cualquier estado de la unión hoy día los puertorriqueños y puertorriqueñas que viviendo en Puerto Rico se enlistan en las fuerzas armadas para defender la bandera y la soberanía de los Estados Unidos no pueden votar por su comandante en jefe aquel que los envía al frente de batalla dejan su hogar y su familia y arriesgan su vida para defender una democracia de la cual no son parte plena por más larga que sea la noche el sol vuelve a salir y tenemos esperanza de que sus rayos iluminen conciencias y voluntades y al decir de Betances los hombres pasan pero los principios quedan y triunfan por esto señor presidente instamos a este comité y al pleno de la organización de las Naciones Unidas a que hagan lo propio solicitando al gobierno de los Estados Unidos considerar el derecho legítimo de los puertorriqueños a votar por su presidente por lo menos hasta que el estatus político sea definido permanentemente finalmente sumamos nuestra voz al clamor del pueblo puertorriqueño para pedir al presidente de los Estados Unidos la inmediata liberación del preso político Oscar López Rivera detenido hace 35 años Oscar fue condecorado en la guerra de Vietnam mientras defendía la bandera estadounidense es el preso político que más tiempo ha pagado y a sus 73 años merece ser liberado para vivir el ocaso de su vida junto a las personas que ama y en la tierra que ama Oscar tu familia te espera en casa gracias muchas gracias tenemos acá antes de dar la palabra a Manuel Rivera tenemos en el teléfono a Oscar López Rivera estuvimos hablando en este momento con él transmitía transmitió el agradecimiento al comité y su bueno su constancia en la causa de la independencia por supuesto y el agradecimiento a todos los países miembros le he transmitido lo que ha decidido aquí el comité y con mucho gusto llevaremos el abrazo y el saludo solidario a todos ustedes a Oscar López Rivera estaba justo en el teléfono ahorita por eso mientras hablaba el señor Fabio estaba teniendo la llamada me disculpa Fabio todos los escuchamos muy bien y queríamos poner a Oscar López para que dijera un saludo pero efectivamente le cortan la llamada tan pronto escuchan allá le cortan la llamada pero recién un abrazo que habló López Rivera tiene la palabra el señor Manuel Rivera adelante señor presidente señores y señoras delegados no podemos hablar de negociar cambios políticos con los centros de poderes de Washington si no contamos aún con el poder para negociar de igual a igual con el gobierno de Estados Unidos porque este tomará las mismas medidas que ha tomado durante los últimos 118 años de política imperial sometiendo al pueblo a procesos funestos para mantener su dominio colonial sobre Puerto Rico estaríamos aquí debatiendo el mismo tema por los próximos 150 años si no se ejerce el derecho a la libre determinación mediante un proceso marcadamente democrático donde los resultados tengan verdaderamente consecuencias descolonizadoras quiero dar un ejemplo el 6 de noviembre del 2012 el pueblo de Puerto Rico se expresó claramente al rechazar el estado libre asociado con un 54% del voto sufragado la metrópolis ha hecho todo lo contrario en respetar los resultados de este plebiscito la administración del presidente Obama y la corte suprema de Estados Unidos ha declarado en el caso Sánchez Valle que Puerto Rico está bajo los poderes predarios del congreso de Estados Unidos la corte suprema además declaró nula una ley de quiebra criolla aprobada por la legislatura de Puerto Rico con el propósito de reestructurar sus deudas fiscales y la cámara de representantes del congreso acaba de aprobar una ley para imponerle al gobierno de Puerto Rico una junta de control fiscal compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de Estados Unidos que gobernarán al país decidirán todos sus aspectos financieros y legales y tendrán todo el propósito de proteger los intereses de los bonistas buitres de Wall Street mientras impone una junta de control fiscal en la forma más antidemocrática posible por otro lado el gobierno de Estados Unidos mantiene todavía al prisionero político Oscar López Rivera cumpliendo una larga condena de prisión este prisionero político acaba de cumplir 35 años de cárcel confrontando las peores condiciones del sistema carcelario estadounidense por eso es importante que este comité tome nota de la aplicabilidad de la resolución 1514 Romano 15 para que haya una transferencia de poderes soberanos al pueblo y los puertorriqueños incluyendo aquellos que residen en la diáspora puedan ejercer su derecho a la autodeterminación libremente como lo requiere el derecho internacional es tiempo que nuestro caso se eleve a la asamblea de las naciones unidas para ponerle presión a los Estados Unidos y ponerle un fin al colonialismo no existe nada que pueda justificar una junta de control fiscal de esa índole o de ninguna clase aun cuando vengan llenas de promesas ilusorias y de grandeza de programas de desarrollo económicos o de más ayuda federal que por consecuente esta junta no viabiliza nada de esas promesas sino que pone a los puertorriqueños a pagar por esa junta de control fiscal y estableciendo unas garantías para el cobro de deudas a costa de los servicios que el gobierno local le brinda al país en la área de salud seguridad educación y otros de suma importancia para la población hoy día nos queda uno de los retos más grandes que debe de enfrentar nuestro pueblo a causa de esta situación económica miles de puertorriqueños han emigrado hacia los Estados Unidos en la pasada década si la junta de control fiscal se impone en Puerto Rico la fuga de jóvenes aún va a ser mayor a raíz de que la junta propone discriminar contra los estudiantes de nuestro país imponiéndole leyes que reducen sus salarios y además perpetuará el colonialismo en Puerto Rico muchas gracias 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 señor Manuel Rivera tiene la palabra Yamil Amisla adelante distinguidos miembros de este comité la historia de Puerto Rico es una enmarcada en la subyugación por una potencia externa los 405 años de dominación española demuestran una lucha por la autonomía política es decir la capacidad de Puerto Rico para autogobernarse dentro de la estructura política de la nación regente la esperanza del liderato político puertorriqueño fue puesta con posterioridad al tratado de París en que Estados Unidos habría de conceder la estadidad tan es así que los primeros partidos políticos organizados con posterioridad al traspaso de la soberanía abogaron ambos por la estadidad la misma ley Foraker impuesta en 1900 que creaba un cuerpo político denominado el pueblo de Puerto Rico establecía un gobernador nombrado por el presidente unas cámaras legislativas con miembros del gabinete del gobernador también nombrados por el presidente una situación antidemocrática que no cambió con el acta Jones adoptada en 1917 en la búsqueda por esa autonomía política don Luis Muñoz Marín buscó una medida intermedia llamada el estado libre asociado basado en la idea del proyecto Tidings la idea de crear un cuerpo político constitucional ya decidido por el pueblo de Puerto Rico y no por legislación congresional aunque la legislación congresional habla de que se autoriza al pueblo de Puerto Rico a crear un cuerpo constitucional in the nature of a compact la expresión ha sido interpretada como una carente de valor jurídico en el reciente caso de Commonwealth versus Sánchez Valle el Tribunal Supremo de los Estados Unidos determinó que Puerto Rico no posee soberanía distinta y separada del gobierno federal para erradicar tan siquiera acusaciones criminales aún después de adoptada la constitución en 1952 la interpretación constitucional más reciente deja claro también que la fuente del poder último en Puerto Rico no emana de la constitución adoptada por el pueblo de Puerto Rico ni de ningún pacto bilateral sino de una mera delegación legislativa adoptada por el Congreso y es ese Congreso la última fuente del poder público reafirmando también lo antes expresado la Corte Suprema Federal en Commonwealth versus Franklin California Trust dicho caso resolvió en apretada síntesis que el Congreso puede eliminar a Puerto Rico de la aplicación de leyes federales como la quiebra al mismo tiempo que le quita el poder de legislar su propia ley de quiebra local es claro bajo el análisis constitucional de Franklin que el Congreso sigue teniendo poderes plenipotenciarios sobre Puerto Rico y que los mismos como dijera la Corte en Sánchez Valle siguen siendo los mismos poderes que tenía el Congreso de los Estados Unidos con anterioridad a la creación del Estado Libre Asociado sumado eso a la acción de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con la aprobación de la llamada Ley Promesa HR 5278 que provee para la implementación de una Junta de Control Fiscal y Supervisión que será nombrada por los Estados Unidos y tomará control efectivo de las Finanzas de Puerto Rico según establece la sección 101 de dicha legislación la misma se aprueba bajo el poder dado al Congreso al amparo del artículo 4 sección 3 cláusula 2 de la Constitución Federal mejor conocida como la cláusula territorial para fines de este comité y de su labor en pro de la libre determinación y la descolonización es imperativo que se adopte una resolución exhortando a los Estados Unidos a cumplir con su obligación internacional de proveer un proceso para la libre determinación de Puerto Rico mediante fórmulas descolonizadoras reconocidas en el derecho internacional que la Asamblea General de estas Naciones Unidas reconozca que Puerto Rico ha sido declarado bajo el derecho constitucional doméstico un territorio sin soberanía ni autogobierno como se estableció bajo la resolución 748 Romano 8 de 1953 debe tomarse nota también del más reciente plebiscito auspiciado por el gobierno territorial en el 2012 donde el pueblo por mayoría rechazó el estatus territorial y solicitó a su vez la integración como Estado a los Estados Unidos de América y que le corresponde a los Estados Unidos responder a la voluntad democrática del pueblo puertorriqueño muchas gracias gracias a Yamil Misla tiene la palabra señora María de Lourdes Guzmán adelante buenas tardes distinguidos miembros del comité mi nombre es María de Lourdes Guzmán presido el movimiento Unión Soberanista organización política que lucha por la descolonización y la soberanía para Puerto Rico por más de tres décadas decenas de puertorriqueños han comparecido ante este comité para denunciar la situación de humillación que ha representado ser una colonia de los Estados Unidos y la serie de injusticias que se han cometido contra nuestro pueblo por una potencia mundial que se dice paladín de los derechos humanos estos derechos humanos se violentan sistemáticamente en mi país siendo el más importante de ellos el derecho a la libertad desde la invasión militar que llevó a cabo ese país en el 1898 Puerto Rico ha sido sometido a diversos modos de explotación y abusos que incluyen la devaluación de nuestra moneda en un 40% la destrucción de nuestra agricultura la suplantación de nuestras instituciones el menosprecio nuestra idiosincrasia la utilización de nuestros jóvenes como carne de cañón en guerras que no nos conciernen la utilización de 13% de nuestro territorio nacional para el establecimiento de bases militares por las que no pagan ni un solo centavo a nuestro país la incautación de las islas municipios de Vieques y Culebra para prácticas militares almacenando bombas y materiales tóxicos envenenando a nuestra gente y destruyendo esos terruños atesorados por nuestro pueblo la feroz y cruel represión contra las fuerzas patrióticas que a lo largo de un siglo han resistido la ocupación ilegítima de nuestro suelo la imposición de las leyes de cabotaje que nos impiden nos obligan a utilizar la marina mercante más costosa e ineficiente del mundo el control sobre nuestras fronteras la aduana el comercio la inmigración la transportación aérea el correo la banca y la imposición de un tribunal federal que solo sirve para garantizar los intereses económicos y políticos del gobierno federal y para reprimir a todos aquellos que osan desafiar su autoridad los gobiernos que se han turnado en el poder en Puerto Rico han actuado en bochornosa complicidad con el gobierno estadounidense complicidad que se hizo manifiesta en el 1953 al lograr mediante el establecimiento del estado libre asociado hacerle creer a nuestro país y al mundo que Puerto Rico había alcanzado niveles de gobierno propio los que reclamamos la soberanía para nuestro país hemos denunciado siempre la burda patraña que eso representó 63 años más tarde los Estados Unidos confiesa su crimen ante el Tribunal Supremo de su país foro que acaba de dictar sentencia condenatoria declarándonos territorio sujeto a los poderes plenarios del Congreso estadounidense mientras Estados Unidos admite su engaño actúa despótica e impunemente pretendiendo imponerle a nuestro país una junta de control fiscal que habrá de incautarse de nuestras riquezas para distribuir las sabonistas y acreedores de fondos buitres a costa de un mayor empobrecimiento de nuestro pueblo y dejándonos en total estado de indefensión la junta persigue cobrar 73 mil millones de dólares en deuda generada por las administraciones neoliberales que se han turnado en el poder y que han gobernado para proteger los intereses del capital extranjero y la permanencia del sistema colonial la acumulación de esa deuda ha asumido a Puerto Rico en una profunda crisis que en la pasada década ha expulsado de nuestro suelo a más de 400 mil compatriotas que no encuentran futuro a sus aspiraciones y sueños hoy el 46% de nuestra población vive bajo niveles de pobreza lo que ha desencadenado una larga lista de males sociales que ha deteriorado de manera alarmante nuestra calidad de vida a pesar de 118 años de abuso saqueo y explotación Puerto Rico sigue siendo una nación en lucha y resistencia siguiendo el ejemplo de patriotas como don Pedro Albizu Campos y nuestro preso político Oscar López Rivera el reclamo incesante de escarcelación de Oscar que acaba de cumplir 35 años de prisión al presidente Obama quien lastimosamente se ha sumado a la lista de verdugos de nuestro pueblo ha caído en oídos sordos ante el atropello y la opresión que ejerce el gobierno estadounidense sobre nuestro país exigimos una vez más que la comunidad internacional se solidarice con nuestro pueblo en la lucha por la denuncia y la condena de la situación colonial de Puerto Rico y el fin de esta situación ni Oscar López merece un día más de encierro ni Puerto Rico un día más como colonia viva Puerto Rico libre gracias señora María de Luz de Guzmán del movimiento Unión Soberanista debo decir que han tomado la palabra representantes del Frente Soberanista de Puerto Rico oficina de exgobernadores del Comité Pro Derecho Humano en Puerto Rico del Centro de Inmigrantes Puerto Riqueños Unidos en Acción American for Puerto Rico Puerto Rican State Hot el movimiento Unión Soberanista aquí en adelante voy a mencionar el peticionario y el movimiento que representa disculpen tiene la palabra la señora Clarisa López del New York Coordinator for To Free Oscar López Rivera adelante saludos mi nombre es Clarisa López Ramos y soy la única hija del preso político puertorriqueño Oscar López Rivera ya han pasado 35 años de mi primer encuentro con mi padre aún recuerdo cuando lo vi por primera vez cierro los ojos y puedo verlo reposado a la cintura de pies y manos mameluco anaranjado pelo largo negro rizo y revuelto él apenas tenía 38 años de edad esos primeros encuentros no se dieron en el salón de visitas sino en un pequeño espacio que habitaron en el Metropolitan Correctional Center MCC en Chicago yo tenía 10 años de edad era apenas una niña que jamás imaginó que su vida transcurriría visitando a su papá en Gulas en Estados Unidos por 12 años desde 1986 a 1998 mi papá estuvo en aislamiento total en dos unidades de control USP Marion en Illinois y ATX Florence en Colorado en ese periodo de tiempo a mi papá no le eran permitidas las visitas con contacto físico así que nuestras visitas fueron a través de un cristal sentado en un cubículo dos teléfonos y dos sillas mientras a papi lo escoltaban de seis a cuatro guardias él esposado en hay 10 las veces que lo visité nunca le removieron las esposas de ese periodo no existe memoria fotográfica dándole un vistazo al álbum familiar desde mis 15 años hasta mis 27 no tengo ninguna fotografía con él tampoco existen fotos de mi hija Karina junto a su abuelo Oscar por los primeros siete años de vida ya son 35 los años que él ha estado lejos de casa 25 que ha cumplido mi hija Karina su única nieta sin poder disfrutar de su abuelo Oscar fuera de la prisión el tiempo sigue transcurriendo de forma apresurada ya él tiene 73 años y yo 45 la familia no es la misma muchos han fallecido sin que se haya podido despedir de él existe una nueva generación de la familia que él aún no ha podido conocer jamás imaginé que desde aquel primer encuentro en 1981 pasarían 35 años de visitas a la cárcel estos 35 años los hemos transformado en una relación basada en el amor y el respeto que ambos nos tenemos miro los ojos de mi viejo y veo que el amor por la igualdad la justicia y la independencia de Puerto Rico están intactos como el día que le cuestioné de la manera más egoísta en mi adolescencia porque había tomado la decisión de luchar por la independencia de Puerto Rico y no había estado físicamente en mi vida me tomó varios años entender que él no había sacrificado ni a la familia ni a mí y que por el contrario solo deseaba que mi generación y las venideras tuviesen un mundo mejor y más justo sé que para él no es ni fue un sacrificio que solo hizo lo que le dictaba el corazón y la conciencia me escribe mi padre desde la cárcel que es libertad la libertad especialmente cuando hablan de ella los políticos es a menudo privada de su esencia significado y es dejada como algo banal sin importancia como las mentes y los corazones de aquellos individuos que tienen el poder de definirle a su conveniencia pero la libertad para mí es la meta más importante a ser lograda por los seres humanos que son víctimas del colonialismo neocolonialismo y la esclavitud porque nunca han tenido la oportunidad de disfrutar de la libertad y ejercer el derecho inalienable y más fundamental de la autodeterminación durante los 73 años que he vivido en este mundo he sido sujeto del colonialismo estadounidense el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido a Puerto Rico bajo el yugo y las cadenas coloniales desde que decidió invadir y ocuparlo militarmente en 1898 desde ese momento ha utilizado todos los recursos a su disposición para asegurarse de que Puerto Rico no sea una nación independiente y soberana cualquier puertorriqueño que se haya atrevido a luchar para erradicar el colonialismo y hacer de Puerto Rico una nación independiente y soberana ha sido considerado un enemigo mortal del gobierno estadounidense y asimismo ha sido tratado los han perseguido criminalizado encarcelado exiliado y hasta asesinado sin agresión o respeto por alguno de sus derechos su dignidad y su vida para ver cuán cierto es esto todo puertorriqueño y toda persona que ama la justicia y la libertad debe leer la historia de las mujeres y los hombres valientes que han estado bajo el ataque del gobierno estadounidense especialmente aquellos y aquellas que pasaron los años en prisión y vivieron para hablar y escribir sobre sus experiencias yo nunca he experimentado la libertad pero la anhelo y tengo fuerza de tenerla dicho anhelo y esperanza han sido parte de la fuerza energizante que me ha mantenido hacia adelante continuando la lucha y la resistencia he sido capaz de seguir algunas de las batallas de los pueblos colonizados resistiendo y ganando la independencia para sus países tengo las imágenes de algunos de ellos celebrando sus historias dos de las imágenes que están más vivas en mi mente son las de Patrice Lumumba cuando él estaba luchando y dando un discurso como presidente del Congo y la otra la de su balbárico y brutal asesinato en su discurso criticaba el rey voy a pedir que más tiempo por favor ahí lo tiene adelante en 1961 el rey no pudo aguantar las críticas de un hombre africano que se atrevió a decirle la verdad y con la ayuda del gobierno estadounidense ordenó el asesinato del presidente la imagen horrorífica de su asesinato completamente amarrado y con los papeles de su discurso forzado dentro de su boca disculpen me ha recordado que cuán bárbaros y criminales son los colonizadores claro que me encantaría experimentar la libertad pero si no llego a ella algún día espero que tú y Karina y sus generaciones la puedan disfrutar espero que tu generación transforme a Puerto Rico en la nación que tiene el potencial de ser un jardín edénico en el Caribe para el disfrute de los puertorriqueños y toda la humanidad con mucho amor desde mi pequeño mundo y en resistencia y lucha Oscar López Rivera aplausos gracias 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 Clarisa López por su extraordinaria palabra y el mensaje de Andrés López de Andrés López Rivera tiene la palabra Antonio Fas Alzamora de la organización puertorriqueños propacto de asociación adelante la dignidad la dignidad colectiva es producto de la suma de la dignidad individual miembros del comité de descolonización saludos mi nombre es Antonio Fas Alzamora y soy miembro activo del senado de Puerto Rico al cual he pertenecido por los pasados 40 años y al cual tuve el honor de presidir me dirijo a ustedes en mi carácter personal y en representación de puertorriqueños propacto de asociación Puerto Rico posee un conjunto de características que hacen de ella una nación y nuestra nacionalidad ya estaba formada aun cuando éramos una colonia de España y luego de Estados Unidos un año después de aprobada la constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que brindó soberanía al pueblo puertorriqueño en sus asuntos de gobierno propio el embajador de los Estados Unidos de América ante la ONU comunicó que su país no continuaría enviando informes sobre Puerto Rico conforme establecía la carta de la ONU como consecuencia la Asamblea General de la ONU aprobó mediante votación mayoritaria la resolución 748 de 1953 por el acuerdo en que habían llegado los Estados Unidos y Puerto Rico al construir una asociación política como resultado de estos actos la mayoría del pueblo de Puerto Rico entendió que se le había otorgado mayores poderes y soberanía en sus asuntos internos terminando así con la gelación colonial en el año 2000 comenzó un grupo de trabajo encargado de agendir informes de Casa Blanca sobre el estatus de Puerto Rico y todos han concluido que Puerto Rico no tiene soberanía y que la misma recae en los poderes plenarios del Congreso además expresan entre otras cosas que el territorio de Puerto Rico puede ser inclusive cedido a otra nación hace unos días el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó en dos casos distintos que Puerto Rico carecía de soberanía y reconocieron los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que crea una Junta de Control Fiscal en Puerto Rico con poderes de un super gobierno por encima de la Constitución de Puerto Rico y sus funcionarios electos por el pueblo dándole un golpe de Estado a nuestro sistema democrático al invalidar la voluntad soberana del pueblo de Puerto Rico y fundamentando tal acción en los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico ante este panorama queda en evidencia que en el 53 los Estados Unidos faltaron a la verdad cuando consiguieron que la ONU retirara Puerto Rico de la isla de Colonia o de lo contrario cambiaron unilateralmente su posición al respecto es por esto que hoy vengo ante ustedes a pedirle que de acuerdo a la resolución 1514 y la resolución 2625 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 60 y en el 70 respectivamente le reconozcan al pueblo de Puerto Rico su derecho a obtener un estatus digno y democrático este conocimiento público que la inmensa mayoría de los puertorriqueños queremos tener una relación digna con los Estados Unidos pero manteniendo nuestra condición de nación caribeña y latinoamericana con nuestra propia y singular identidad nacional a esos efectos en el 2010 me di a la tarea de redactar un modelo de pacto de asociación en busca de establecer una relación bilateral y digna entre dos países soberanos conforme a los principios establecidos en la resolución 2625 del 70 de la ONU dichos principios permitirían que el pueblo de Puerto Rico pueda aspirar a tener un estatus donde Puerto Rico le pertenezca al pueblo puertorriqueño a adquirir su soberanía y entonces poseer la capacidad jurídica y política para poder entrar en un pacto de asociación con los Estados Unidos y tratados internacionales con otras naciones del mundo de otra parte la carta de la ONU establece unos principios para aquellos Estados miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio y su eventual soberanía esos principios por voz de las quejas más constitucionales de los Estados Unidos no han sido respetados lo que deja Puerto Rico desprovisto de un estatus digno en los albores del siglo XXI por lo antes expuesto solicito respetuosamente y formalmente a este comité de descolonización que eleve el caso de Puerto Rico ante la Asamblea General de la ONU para que dejen sin efecto la resolución 748 del 53 y reinstale a Puerto Rico en la lista de territorios no autónomos esto con el propósito de que Puerto Rico pueda entonces formalmente aspirar a un verdadero proceso de libre determinación y obtener su soberanía el futuro de Puerto Rico tiene que darse desde un estatus no colonial y no territorial concluyo diciendo que con el gobierno que actúe para terminar con la esclavitud del colonialismo no comete delito alguno por lo que Oscar López Rivera debe ser puesto en libertad inmediatamente muchas gracias gracias señor Antonio Faz Alzamora tiene la palabra ahora Marco Antonio Rigado de Ateneo puertorriqueño señor presidente señores miembros de este comité hablar aquí en la misma silla después de haber hablado Clarisa López es difícil lo único que puedo hacer en primer lugar es hacerme eco de sus palabras y suscribir cada una de ellas soy presidente de la legislatura municipal de San Juan capital de Puerto Rico y también vicepresidente del Ateneo puertorriqueño la institución cívica más antigua en nuestra historia venimos desde San Juan me acompaña el vicepresidente de la legislatura el compañero Carlos Ávila y mi hijo Federico Rigado no voy a leer la ponencia porque número uno ya está aprobada la resolución la cual nos sentimos muy contentos que ya ya se ha aprobado o sea que no voy a argumentar un caso que ya el juez decidió a favor en segundo lugar quiero agradecerle a todos los delegados que han expresado sus opiniones aquí e inclusive agradecer la presencia en el salón del representante de la misión de Estados Unidos porque en última instancia la misión de Estados Unidos y los Estados Unidos tienen que participar activamente en este proceso este proceso no se puede dar la descolonización de Puerto Rico debe de darse en este momento con la participación de Estados Unidos que yo pienso que si bien por años se opusieron el mundo cambió y en un mundo donde Estados Unidos y Cuba se hablan Estados Unidos puede participar en un proceso de descolonización de Puerto Rico en lugar de obstaculizarlo la primera vez que vine aquí fue en el 1977 y en aquel momento Estados Unidos obstaculizaba el proceso y a pesar de eso el proceso caminaba por eso es que digo en un mundo distinto lo que hay que hacer es invitar a Estados Unidos a que diga lo mismo que dice en el Tribunal Supremo lo mismo que dice en el Congreso lo mismo que dice el Presidente las tres ramas que lo diga en Naciones Unidas pero que actúe cónsono con eso o sea no se trata meramente de atacar a Estados Unidos porque eso no resuelve nada se trata de que ellos corrijan el proceso de colonización que lo conviertan en un proceso de descolonización y yo creo que eso es posible en este momento algo que está claro es que nadie está feliz con la situación actual el gobernador que ha defendido hasta ahora la situación actual de Estados Unidos está infeliz los que favorecen la independencia tampoco están conformes con el sistema actual los que favorecen la estadidad o anexión tampoco los que favorecemos la libre asociación o república asociada tampoco nadie en Puerto Rico está contento con el mundo existente por lo tanto es un momento de cambio porque no hay un interlocutor en Puerto Rico que defienda el estatus quo ya Estados Unidos no tiene un solo interlocutor que defienda la condición existente colonial y territorial en Puerto Rico una cosa que quiero señalar porque este debate de lo que pasó en el 52 y en el 53 que es estéril que no resuelve nada porque lo que pasó en la ONU del 53 se decidió a base de la correlación de fuerzas existentes y a base del derecho internacional existente la resolución 1514 que este comité vela por su implantación o implementación se aprobó en el 60 todo abogado de primer año sabe que el derecho posterior revoca el anterior la resolución de 1960 deja atrás el derecho internacional previo y se aplica a Puerto Rico y quiero señalar que a base de esa resolución el 12 de septiembre día del natalicio de Pedro Alviso Campos de 1978 este comité aprobó una resolución interpretando la 1514 que dice y cito toda forma de asociación libre entre Puerto Rico y los Estados Unidos deberá ser en condiciones de igualdad política a los fines de que respete plenamente las disposiciones de las resoluciones y decisiones pertinentes de la asamblea general y del derecho internacional aplicable y deberá reconocer la soberanía del pueblo de Puerto Rico hoy está vigente aclarando que bajo la 1514 este comité ha entendido que tanto la independencia como la libre asociación son alternativas descolonizadoras muchas gracias 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 malcontón y rigao tiene ahora la palabra Osvaldo Toledo de America Association of Juris Osvaldo comparezco comparezco ante ustedes como presidente de la rama de Puerto Rico de la asociación americana de juristas una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas expresamos nuestro apoyo a la resolución aprobada el día de hoy por este comité desde 1898 el Congreso de los Estados Unidos se ha arrogado la autoridad para determinar los derechos civiles y la condición política de los puertorriqueños cobijado bajo el manto de su constitución el Congreso se ha adjudicado poderes plenarios sobre nuestro pueblo para disponer y formular todas las reglas y reglamentos que consideren necesarios en su territorio bajo los llamados casos insulares celebrados entre los años 1901 al 1922 el más alto foro judicial del imperio determinó que el reciente adquirido territorio era un territorio no incorporado que le pertenecía a los Estados Unidos pero que no formaba parte de su unión su judicatura denegó a Puerto Rico los derechos constitucionales que reservó para su estado y para los otros territorios designados como incorporado para los asuntos internacionales se nos consideró domésticos y para los asuntos domésticos se nos consideró extranjeros en el año 1950 el congreso aprobó la ley 600 y condescendientemente alegó concederle a nuestro pueblo su derecho inalienable a organizarse su derecho que ya era un derecho inalienable a organizarse bajo una constitución propia nuestra constitución nació del absurdo jurídico que representa una asociación concertada en el común acuerdo entre una colonia y su imperio es una constitución colonial contenida dentro del marco de la ley federal que la habilitó y supeditada la constitución del estado extranjero el constituyente una constitución sujeta a los poderes plenarios del congreso que la autorizó y quien fungió como la autoridad final en su aprobación desde las entrañas de la conspiración la artimaña y la mentira salió vomitado el estado libre asociado y se visto ilegal a la colonia la asamblea general de las naciones unidas realizó racionalizó que puerto rico fue investido de la soberanía política suficiente para alcanzar un gobierno propio y como consecuencia el 27 de noviembre de 1953 adoptó la resolución 748 que excluyó a puerto rico de la lista de territorios no autónomos y eximió a los estados unidos de su obligación de rendir los informes periódicos al secretario general el 9 de junio del corriente año el tribunal supremo de los estados unidos determinó en el caso pueblo de puerto rico versus sánchez valle que la fuente originaria de la soberanía del estado libre asociado emana del congreso en este contexto reconoció que contra los estados de la unión puerto rico carece de soberanía propia e independiente a la de los estados unidos para procesar criminalmente a una persona por una misma conducta delictiva de manera sucesiva al gobierno federal nuestra condición política es una de una colonia con el nombre de estado libre asociado nuestro estatus no es un estatus constitucional e internacional producto de una asociación concertada como un acuerdo entre puerto rico y los estados unidos el estado libre asociado no es producto de la autodeterminación de un pueblo ni posee la soberanía política de un gobierno propio y pleno el estado libre asociado es un eufemismo que maquilla a la colonia y no hay lugar para él dentro del derecho internacional público negar nuestra condición política es un acto de enajenación y en este sentido peor que la esclavitud es la ilusión de libertad en el mismo día que se decidió el caso de pueblo de puerto rico versus sánchez valle la cámara de representantes del congreso haciendo uso de sus poderes plenarios bajo la cláusula territorial aprobó promesa para implementar de manera antidemocrática la junta de control fiscal compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de los estados unidos el proyecto el proyecto fue aprobado bajo un retro acrónimo de promesa y no solamente constituyó una clara imposición de corte imperial sino que sus costos también fueron impuestos al pueblo de puerto rico la junta fue facultada con amplios poderes para hacer cumplir su acta creadora fue otorgada injerencia sobre los planes fiscales presupuestos finanzas y emisiones de deudas de la isla entre otros ni el gobernador ni la legislatura de puerto rico pueden ejercer control ni supervisión sobre ella ante la incertidumbre jurídica y política que genera el acta aprobada destaca la claridad del caveat del congreso de los estados unidos a los efectos de dejar meridianamente claro que el gobierno de los estados unidos no será responsable de ninguna manera por el pago de las obligaciones de su territorio la promesa no habla de las leyes de cautaje los hábitos cortos de la marina mercante que representa para nuestro pueblo también guarda silencio en relación a las reparaciones que son consecuencia natural de 118 años de explotación y colonialismo la promesa para los buitres y para el pueblo no es más que una serie de políticas neoliberales que son la austeridad en carne propia la asociación americana jurista le exige a los estados unidos la inmediata excalcelación del prisionero político y patriota puertorriqueño Oscar López Rivera Oscar se recitó el colonialismo y defendió el derecho a la independencia de Puerto Rico por esta razón fue acusado de conspiración sediciosa y condenado a 70 años de prisión y queremos que Oscar esté en Puerto Rico donde se merece estar frente al mar junto a su hija Clarisa y su nieta Karina por último exhortamos a que hagan nuestra comparecencia el día de hoy una consecuente y que sus voques provoquen que nuestro caso sea acogido por la comunidad internacional que nuestro pueblo finalmente pueda obtener su independencia y que en un futuro más tarde más temprano que tarde Puerto Rico sea no un mero compareciente hasta este comité sino parte de él que viva Puerto Rico libre y muchas gracias por su atención Gracias 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 Osvaldo Toledo tiene la palabra ahora Manuel E. Meléndez Lavandero de la organización Un llamado por la acción en Puerto Rico Tiene la palabra Distinguido señor presidente y miembro del comité de los 24 El Call to Action en Puerto Rico Un llamado a la acción por Puerto Rico es una red compuesta por puertorriqueños y puertorriqueñas en la diáspora con base en Nueva York y en otras ciudades de los Estados Unidos nos nutre la experiencia acumulada de más de tres generaciones de boricuas luchadores independentistas de la diáspora rebelde siempre presente con Puerto Rico y las luchas antidiscriminatorias y por los derechos democráticos de la comunidad puertorriqueña en las entrañas del monstruo Realizamos trabajo de acción política sobre la crisis fiscal y la situación colonial al igual que exigimos la inmediata descalcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera Hoy venimos a reafirmar ante este comité de descolonización de las Naciones Unidas que el movimiento independentista tenía la razón al denunciar históricamente que Puerto Rico es una colonia El 25 de julio de 1898 Puerto Rico fue invadido y ocupado militarmente por tropas del ejército de los Estados Unidos El llamado Estado Libre asociado y su constitución de 1952 resultó ser una farsa con la cual Estados Unidos y sus abyectos en la colonia pretendieron engañar al mundo alegando que Puerto Rico se había autodefinido Pero es ley del universo que las mentiras y los actos viles terminan por ser descubiertos Al día de hoy se reconoce en Puerto Rico en Estados Unidos y en el mundo entero esta verdad contundente Puerto Rico es una colonia Los Estados Unidos como poder interventor por medio de sus cortes sus cuerpos de gobierno del Congreso y Senado y su clase política lo afirman con desdén y desde su prepotencia imperial Puerto Rico atraviesa por una profunda crisis fiscal estrechamente ligada a su condición de subordinación política colonial Afirmamos que la llamada deuda fiscal es impagable inmoral e ilegal de la manera que está diseñada solo se benefician las casas financieras de Wall Street y el capital corporativo En Washington los congresistas y senadores del imperio impulsan medidas para agenciar el pago a los bonistas y continuar el saqueo de nuestro patrimonio nacional y de la riqueza producida por nuestro pueblo trabajador La inminente imposición de la dictadura de una junta federal fiscal va generando en nuestro país y en la diáspora un movimiento de pueblo en rechazo a la misma A este momento han surgido varias instancias organizativas y se generan procesos de lucha que van desde la marcha y el piquete tradicional hasta la gestación de acciones de desobediencia civil que se desarrollan de manera creativa Próximamente aumentarán en Puerto Rico y en las comunidades donde residen los puertorriqueños en Estados Unidos las acciones movilizaciones y protestas Es nuestro pueblo que comienza a buscar respuestas y sabemos que inequívocamente habrá de culminar en la ruptura oprobiosa de la oprobiosa relación imperio-colonia A todo este proceso habremos de darle apoyo La lucha y las contradicciones entre los intereses nacionales de Puerto Rico y los del imperio han de agudizarse aún más Es importante destacar que los partidos coloniales que se han turnado en el poder pretenden seguir dirigiendo los destinos del país como si con ellos no fuera la cosa No hemos oído ningún representante de estos partidos autocrítica alguna ni aceptación de responsabilidad por la debacle política económica en la que metieron al país Afirmamos que no pueden ser parte de la solución los que son parte del problema Nunca antes en nuestra historia se había logrado un consenso tan amplio en nuestro país de que la condición colonial de Puerto Rico está en el centro de toda la problemática social política económica que lastra sus posibilidades de desarrollo El movimiento independentista entendiendo su responsabilidad histórica desarrolla esperanzadores procesos de acercamiento honesto consciente y desprendido Sabremos asumir nuestra capacidad de liderato para contribuir a organizar y canalizar todas las rebeldías todos los descontentos señalando el camino de la liberación nacional Puerto Rico como país soberano podrá desarrollar mecanismos para insertarse en la economía mundial regional caribeña y llegar a acuerdos beneficiosos con otros países otros mercados y sistemas financieros podremos tomar decisiones sin que ningún tribunal ni cuerpo político de país extranjero alguno se abrogue la autoridad de revocarnos o destrujarnos en la cara que no mandamos que no mandamos en nuestra propia casa consiguen decidir nada por tanto en estos días Estados Unidos ha establecido una junta de control sobre nosotros pero la verdadera junta de control lleva más de un siglo y es el problema y es el problema colonial a que Estados Unidos nos tiene sometidos a todos nosotros controlando todo nuestro ser y vida y hay deuda pero claro para mandarnos nos servimos ¿verdad? pero hay que pagar la deuda pues miren los mayores de edad son los que pagan las deudas no los que no se mandan así que la paguen ellos que nos metieron en este problema ellos tienen el atrevimiento de decir que somos colonia de ellos pero eso no es un orgullo para nadie eso desmoraliza a un imperio que dice ser el portavoz de la libertad en el mundo entonces tantos independentistas poricuas martirizados encarcelados como Oscar López y Alviso Campos tenían razón pedimos justicia señor presidente usted va a visitar a Juan López tráigola aquí queremos abrazarlo personalmente si nos preguntamos que haría Estados Unidos o cualquier país en nuestra situación ya sabemos ¿verdad? declarar independencia declarar libertad inmediatamente eso es lo que estamos haciendo nosotros por muchos años hemos venido aquí y no ha habido liberación los invito a todos a que sean libertadores que donde quiera que haya colonialismo todos pongamos libertad es responsabilidad de todas las naciones Boringa debe ser libre porque la libertad es un derecho inalienable o sea irrenunciable por lo tanto según la resolución 1514 procede por sí por derecho propio de inmediato nuestro país debe ser libre porque tenemos identidad nacional indiscutible porque Estados Unidos ha querido eliminar nuestra nacionalidad pero mire en Puerto Rico no nacen gringos pero aquí en Nueva York nacen boricua o sea que ironía ¿verdad? entonces Borinque debe ser libre y soberana porque ese derecho emana de nuestra herencia indígena por ejemplo el mismo Estados Unidos cuando fue a reclamar sus derechos ellos se vistieron de indios porque sabían que a los indios pertenecían a esas tierras y quemaron los palcos de té nosotros no tenemos que diferenciarnos de indios porque mire aquí está mi ADN genético que demuestra que los boricuas en su mayoría descendemos de nuestros indígenas los taínos y nosotros tenemos el derecho de reclamar esta tierra como herencia de nuestros abuelos y la estamos rescatando y reclamando como nuestra porque aquí es fácil decir yo voy a su casa y eso es fácil decir que hay armada no es así esta tierra hacia nosotros no dejen ni que tenga cañones ni más drogas hay que hay que ir hay que ir culminando compañero recuérdense muy amable señor presidente gracias gracias a José L. Nieves de la brigada Wario Next tiene la palabra Iris Colón Dipini del Partido Nacionalista de Puerto Rico adelante muy buenas tardes señor presidente distinguidos miembros del Comité de Descolonización y público presente se dirige a ustedes Iris Margarita Dipini en representación del Partido Nacionalista de Puerto Rico Movimiento Libertador en 1947 el Partido Nacionalista de Puerto Rico obtuvo las credenciales como organismo no gubernamental ante las Naciones Unidas pero al viso campo su presidente expresó que el derecho a la autodeterminación recogido en el artículo 1 de su carta es el principio de la dignidad humana formulado y aplicado a las familias de naciones este principio de la dignidad humana pertenece tanto a los individuos como a las naciones no puede ser legislado ni renunciado hoy el Partido Nacionalista demanda de este cuerpo que presenta a la Asamblea General el asunto de la ocupación ilegal y el control de Puerto Rico por los Estados Unidos de Norteamérica los eventos del año este último año han obligado a los Estados Unidos a admitir que el estatus actual de Puerto Rico es el de un mero territorio tomado por la fuerza en 1898 y que es gobernado desde Washington por quienes solo buscan proteger los intereses imperiales valiéndose una falsa representación Estados Unidos aseguró la aprobación de la resolución 748 que le excusó de tener que reportar sobre Puerto Rico bajo el artículo 73 de la carta en el 1952 el Congreso de Estados Unidos promulgó la ley 600 esta ley no buscó promover sino derrotar el mandato de descolonización y autodeterminación permitió a los puertorriqueños mediante un referéndum aprobar una constitución antes enmendada y aprobada por el Congreso de Estados Unidos y que dio vida al engendro que es el Estado libre asociado su propósito fue aplastar el apoyo popular a la independencia y engañar a la comunidad internacional sobre la verdadera naturaleza colonial de esa relación en octubre de 1950 Telma Milke observadora del Partido Nacionalista de Puerto Rico solicitó al Comité de Información sobre Territorios no Autónomos a urgentemente considerar los eventos que sucedían en Puerto Rico como resultado de la resistencia del Partido Nacionalista a la ley 600 no se atendió el reclamo de Milke en su lugar se revocaron sus credenciales durante los siguientes dos años cientos de independentistas fueron encarcelados torturados enviados al exilio perseguidos y silenciados para allanar el camino al referéndum de 1952 como resultado de ello el Estado Libre Asociado y su Constitución fueron finalmente aprobadas el Partido Nacionalista y muchos otros se obtuvieron de participar en este ejercicio diseñado para legitimar la dominación colonial en 1953 Estados Unidos le dijo a este cuerpo que Puerto Rico había alcanzado el gobierno propio el Partido Nacionalista advirtió que el estatus conferido a Puerto Rico está dirigido únicamente a inducir a error a la opinión internacional y a reducir el apoyo de la independencia recientemente el juez asociado del Tribunal Supremo de Estados Unidos Steven Breyer preguntó durante las vistas en un caso instado contra los acreedores de Puerto Rico cómo fue que le dijimos a las Naciones Unidas que no era una colonia por qué no estamos rindiendo un informe este año por su parte el Procurador General de Estados Unidos admitió este año que los eventos de 1950 a 1952 no transformaron a Puerto Rico en un soberano más bien el Congreso autorizó a Puerto Rico a ejercer autoridad sobre ciertos asuntos domésticos este arreglo puede ser revisado por el Congreso la soberanía de Puerto Rico reside en los Estados Unidos con sólo con estas expresiones la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley 5278 el cual ya cuenta con presupuesto que derriba su poder para legislar sobre Puerto Rico del artículo 4 sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos que conceda al Congreso el poder de disponer de y hacer todas las reglas y regulaciones necesarias para sus territorios establece una Junta de Control Fiscal sobre Puerto Rico que decidirá sobre todos los aspectos de la vida económica puertorriqueña de revisar el presupuesto propuesto disponer de los recursos naturales y humanos de Puerto Rico así como de todos los fondos económicos existentes para garantizar el pago a sus bonistas el llamado gobierno de Puerto Rico queda de adorno la colonia queda al desnudo esta Junta de acuerdo con el presupuesto para ello aprobado tendrá vida al menos hasta el año 2057 Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana ha sobrevivido a la brutal agresión del imperio por más de un siglo dirigirla a hacerla desaparecer largos periodos de exilio en cárceles estadounidenses en la radiación el aislamiento la privación sensorial entre otras formas de tortura han sufrido a los luchadores por nuestra libertad Oscar López Rivera sigue encarcelado ¿ok? la ejecución extrajudicial de Filiberto Ojeda Ríos por el FBI en el 2005 permanece impune hasta el día de hoy honorables miembros de este comité porque el principio de la dignidad humana pertenece tanto a los individuos como a las naciones el partido nacionalista de Puerto Rico Movimiento Libertador demanda de este cuerpo llevar ante la consideración de la Asamblea General la ofensa a la dignidad humana y a las familias de naciones cometidas por Estados Unidos en 1953 y urgentemente atender el caso colonial de Puerto Rico felicitamos a la acogida de la propuesta de Cuba sobre el diálogo con Estados Unidos pero también queremos afirmar que el pueblo perteneceño no puede reconocer deuda a Cuba estamos omitiendo un régimen colonial y la legada deuda no es parte de esta gestión solamente la estricta de colonización muchas gracias y que vida Puerto Rico gracias 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 a Iris Colón Dipini tiene la palabra Jan Susler National Lawyers Guild Jan adelante thank you I have the privilege of addressing you today on behalf of the National Lawyers Guild the oldest and largest public interest human rights borrower organization in the United States we have made part of the record our more complete presentation and offer here a brief summary which I will actually make briefer given the committee's consensus in adopting today's resolution and I will skip to page 2 part 2 much of what is said about Puerto Rico today paints a doom and gloom picture but I would like to point out that resistance in Puerto Rico is alive and well the resilient Puerto Rican people are creatively resisting challenging the debt challenging promesa creating a sustainable economy protecting the environment preserving the culture and organizing for political power in the diaspora as we detail in our more full report Puerto Rico is imprisoned and Oscar López Rivera's imprisonment is a metaphor for the country as all of you have heard from virtually every deponent today it is an honor to speak about Oscar in the presence of his daughter Clarissa López Ramos and one of his compañeros de lucha former Puerto Rican political prisoner Adolfo Mato Santon Giorgi who after 20 years of U.S. imprisonment for his commitment to the independence of Puerto Rico since 1999 has lived a successful life fully integrated into the civil society of Puerto Rico as will Oscar López Rivera when we together forced the United States President Barack Obama to release him the people see Oscar's ongoing imprisonment as a historical debt and one of human rights as an affront to the dignity of the Puerto Rican people and others who love justice the injustice of his continued imprisonment has stirred a creative widespread response from every sector of society in Puerto Rico in the United States and internationally in just the year since this committee's last hearings on Puerto Rico support for his release has continued to grow exponentially his case has become an issue in the democratic presidential race in the United States and during Pope Francis's travels in conferences prominent people dedicate their keynote addresses to him people of renown have trekked to the federal prison in Terre Haute Indiana to visit with him as hopefully many of you will do and all have been deeply impacted by his humanity his rectitude his generosity his sense of humor and his wisdom elected officials at every level of government from heads of nations to members of U.S. Congress to the speaker of the New York City Council to the more than 50 elected officials from various cities and states in the U.S. are seeking a meeting with the United States President all of these elected have advocated for Oscar's release resolutions calling for his freedom abound from city councils to legal and human rights organizations to organized labor to popular organizations and conferences throughout the world on the 35th anniversary of his arrest May 29th of this year close to 10,000 people marched through the streets of San Juan one of the largest marches in recent history with people from all political and religious perspectives participating today people in 35 countries one for each year Oscar has been in prison are speaking out for Oscar's freedom and five Nobel laureates from five continents woke up this morning to pray for his immediate and unconditional release consonant with these voices and in light of the wholesale lack of legitimate justification for his continuing imprisonment we trust that this august body will once again as you have decided to do urge the President of the United States Barack Obama to release Oscar Lopez Rivera the National Lawyers Guild incorporates the requests sought by the majority of the other presenters on behalf of pro-independence organizations before this honorable committee we urge the adoption and thank you for the adoption of the resolution calling for the General Assembly to consider the case of Puerto Rico and calling on the government of the United States to immediately release Puerto Rican political prisoner Oscar Lopez Rivera who has just marked the shameful thirty-fifth anniversary of his arrest and imprisonment in U.S. prisons thank you so much gracias tiene la palabra Darlene García Generación 51 adelante buenas tardes agradecemos la oportunidad que le brindan al Movimiento Ciudadanos Generación 51 para expresarse ante este honorable comité especial de los 24 para propósito de récord se dirige la profesora Darlene García en representación de nuestro presidente fundador el señor Edwin Pagán Bonilla puertorriqueña ciudadana americana inspirada por nuestra lucha por la descolonización de mediante la estadidad residente del estado de Pensilvania y en esta ocasión portavoz de la organización Generación 51 en palabras de un gran mayagüezano llamado el ciudadano de América don Eugenio María de Osos derecho no es el citado no es derecho derecho no vivido no es derecho derecho pasivo no es derecho esta realidad colonial ha quedado al desnudo ante el mundo al Tribunal Supremo de los Estados Unidos establecer que Puerto Rico es una colonia sujeta a los poderes del Congreso Federal en el caso de Pueblo de Puerto Rico versus Sánchez Valle debemos hacer constar que el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos se unió al referido pleito legal en apoyo a esa doctrina que claramente identifica de colonización de Puerto Rico por otro lado el Poder Legislativo de los Estados Unidos recientemente ha iniciado la aprobación de una junta de supervisión fiscal que amplía la radiografía colonial de Puerto Rico mientras que la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico aprobó de manera histórica un informe requerido por los miembros de Boricua ahora es organización multisectoral de la cual nuestro presidente de un pagán es miembro fundador ha dado paso a reconocer no tan solo la condición territorial y colonial de Puerto Rico sino su estado de indefensión ante la consulta del 6 de noviembre 2012 donde se rechazó la condición territorial y se mandató un proceso descolonizador a través de la estadidad de forma indubitable a pesar de que esta organización solo reconoce una lista de 17 colonias la realidad que vivo diariamente junto a más de 3.6 millones de conciudadanos en Puerto Rico me llevan a reclamar que de facto la falta de acciones afirmativas por parte de nuestro gobierno federal y estatal no mantienen en un estado de indefensión del voto liberador emitido por los puertorriqueños el 6 de noviembre del 2012 ese día Puerto Rico de manera aplastante rechazó la condición territorial llamado estado libre asociado por un 53.9% de los votos escogió la estadidad como opción descolonizadora por un 61% de los votos emitidos la declaración universal de derechos humanos aprobada en 1948 por esta organización establece en su artículo 21.3 que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder político y esa voluntad se expresa en las urnas Puerto Rico habló el 6 de noviembre a su archipiélago a los Estados Unidos de América y a la comunidad internacional aquí representada diciendo no a la colonia y sí a la estadidad en lugar de ejercer nuestro derecho a la repetición nos proponemos traer al récord algunas preguntas que pueden ser objeto en su consideración a los fines de ilustrarnos cuánto parecido pudiesen tener la falta de representación política y participación democrática de los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los procesos de votación de los Estados Unidos de América con los derechos negados bajo el apartheid en África del Sur Puerto Rico es un apartheid moderno en esta nueva era en el medio del año 2016 tras seis décadas de evidente falta de uso de gobierno propio por los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico en los procesos de votación de los Estados Unidos de América no es suficiente para recomendar una revaluación posible derogación de la resolución 748 I quote President JFK if not us who if not now when cuál es la recomendación de este augusto cuerpo para atender y hacer valer la voluntad democrática de los puertorriqueños emitida en la urna del 6 de noviembre del 2012 it's time for real changes for Puerto Rico in the United States por otro lado para quienes pretenden desacreditar entre conceptos de mayoría pluralidad y otras cantinflescas mezquinidades la sagrada voluntad democrática expresada en las urnas del 6 de noviembre del 2012 por favor ilústrenos en cuáles de sus 29 países se encuentran los votos en blanco y de así hacerlo qué interpretación le da a lo mismo por qué Puerto Rico al estar excluido de la lista de territorios no autónomos y es decir coloniales gracias 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 por su intervención Darlene García tiene la palabra José Nieves Seize del movimiento de reunificación de Puerto Rico con España adelante buenas tardes se dirige a ustedes José Nieves Seize presidente del movimiento de reunificación de Puerto Rico con España la isla de Puerto Rico fue descubierta en el año 1493 y conquistada en el 1508 por el Reino de España fue en ese momento que nació Puerto Rico no antes de ese evento ni tampoco después de la invasión extranjera de 1898 nosotros somos puertorriqueños porque somos hijos de la madre patria de España ni más ni menos somos también un pueblo donde el mestizaje con los habitantes originarios fue un hecho tan español como lo fue la hermana Islas Canarias hoy una comunidad autónoma de España en el océano Atlántico nosotros no somos algo aparte distinto en el Caribe nuestra historia como pueblo va de la mano con la gestación del Estado Español hemos sido parte fundamental del Reino Español desde sus comienzos Puerto Rico es un pueblo histórico de España en el Caribe esa es la verdad de la isla de Puerto Rico ya para el 1809 éramos provincia española de ultramar en el 1812 la primera constitución del Estado Español es firmada por un puertorriqueño por Don Ramón Power y Girat que llegó a ser vicepresidente de las Cortes de Cádiz todas las constituciones siguientes afirmaban la realidad éramos parte integral de España éramos la provincia de Puerto Rico y todos los puertorriqueños ciudadanos españoles en el 1897 Puerto Rico logró una autonomía provincial con la Carta Autonómica y erige democráticamente el gobierno de la provincia liderado por Don Luis Muñoz Rivera Puerto Rico fue la primera provincia autonómica de España mientras en Cuba se libraba desde 1895 una guerra de independencia en Puerto Rico se celebraba la unión de la isla con su nación y el logro alcanzado con la Carta Autonómica ese logro se traducía en poderes económicos para la provincia poderes que no tenemos hoy bajo el estatus colonial de Estado Libre Asociado como ejemplo de esa fidelidad está en nuestra historia la victoria sobre los ingleses en el 1797 y la gloriosa batalla de Asomante que defendieron con honor la bandera española en el 1898 el 25 de julio de 1898 nos invade Estados Unidos sin Puerto Rico ser parte de la guerra de Cuba nos separan de nuestra madre patria España sin nuestro consentimiento y deseo quedó aplastada la autodeterminación de todo un pueblo que quería seguir unido a su nación y que en ese momento histórico celebraba la autonomía provincial este tramo histórico aún lo vivimos y padecemos en el 2016 de ser una parte integral de un Estado soberano de España terminamos siendo colonia de Estados Unidos después de la invasión la propaganda antiespañola se sembró con fuerza en el sistema escolar para enajenar a los puertorriqueños de su madre patria España la invasión de Puerto Rico en el 1898 quebrantó totalmente la unidad nacional y rompió la integridad territorial de España mirando la resolución 1514 de Romanos 15 el principio de la autodeterminación es el principio que he insistido utilizar este comité en el caso colonial de Puerto Rico nosotros le recordamos que Puerto Rico fiera España se autodeterminó hace tiempo cuando avaló la carta autonómica en el 1897 y eligió su gobierno provincial esa autodeterminación fue quebrantada por la invasión dicho esto exponemos lo siguiente en el 1951 53 años después de la invasión se convoca un referéndum en este se le niega el derecho a los puertorriqueños a reincorporar la isla a su nación igualmente en los referéndums de 1967 1993 1998 y 2012 en el cual el 54% de los puertorriqueños votamos en contra del estatus actual y el gobierno de los Estados Unidos ha ignorado por completo la voluntad democrática expresada en las zonas por el pueblo no es justo y razonable hablar de autodeterminación si se ignora la reunificación como un derecho natural y sería perpetuar el atropello cometido contra los puertorriqueños en el tratado de París por último el pasado 9 de junio de 2016 el tribunal supremo de los Estados Unidos decidió que la soberanía de Puerto Rico la tiene el congreso de los Estados Unidos y ese mismo congreso nos quiere imponer una junta fiscal federal que tendrá más poderes que el gobierno de nuestro archipiélago y por eso pedimos que en la próxima asamblea de la ONU Puerto Rico sea devuelto a la lista de colonias de la que fue sacada en 1953 Puerto Rico no es un asunto interno de los Estados Unidos es un asunto internacional es hora de que se haga justicia histórica al pueblo de Puerto Rico es hora de que los puertorriqueños volvamos a casa a regazo de nuestra madre patria de España muchas gracias 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 y tiene la palabra Gloria E. Quiñones Vicentri de Díaz Puerto Rico buenas tardes presidente del comité president of the special committee ambassadors and delegates of the member countries of the special committee my name is Gloria Quiñones we welcome and support all the items and the resolution adopted by this committee today and we dedicate this statement to freedom for Oscar López Rivera I am a resident of Puerto Rico and my testimony is offered on behalf of Diasporricans Diasporriqueños a Puerto Rican based network which was started in January 2014 our mission is to contribute to the building of a sustainable future for all Puerto Ricans the diaspora that returns from the United States to Puerto Rico as well as our communities residing outside our island's frontiers some of us in this network are war babies born in the continental United States of Puerto Rican parents who were part of the depression years and World War II waves of forced migrations to New York others of us were born in Puerto Rico brought by our parents in the great migration wave of the 1950s and 60s to the urban centers of the Northeast they became part of the blue collar workforce in the cities and we their children survived racism and discrimination as best we could many of our generation did not survive these forces others of us are the offspring of farm workers contracted by the Puerto Rico government with stateside farmers to be sent to the oppressive and exploitative agricultural farms from Florida to New Jersey to Connecticut to California still others left their island homes in search of jobs in the Midwest and spent their adult years in the aging mills and factories of Michigan Chicago and Ohio a few lucky ones from these generations of 20th century migrants like my mother our mothers returned to the island as retirees after many decades of working and struggling to raise families in the states 21st century returnees to Puerto Rico like fellow Diasparicans and myself also include professionals who were brought up in the barrios and attended the public schools and had the good fortune to attend and complete university education others stayed brought up their families and joined the mainstream the majority of migrants are not faring well when compared to other Latinos Puerto Ricans are likely to be poor and have lower household incomes the years since 2000 have seen the largest wave of migration since the great migration and heightened dispersion to the southwest to the south and west in 2005 3.8 million Puerto Ricans lived on the island and an equal number lived stateside in 2014 there was a seismic shift to 5.4 million stateside and 3.4 on the island Puerto Rico's economic crisis has led to a nearly 10% drop in its population over the past 10 years a decline that rivals the worst of any U.S. state since the great depression population losses squeezing businesses forcing hospitals to close down floors and depleting the island's tax base according to the Center for the New Economy a Puerto Rico think tank the island economy has contracted by 14% in real terms since 2006 and is estimated to decline further by one further by one according to the Center for the New Economy a Puerto Rico think tank the island economy has contracted by 14% in real terms since 2006 and is estimated to decline further by one according to the Center for the New Economy a Puerto Rico think tank the island economy has contracted by 14% in real terms since 2006 and is estimated to decline further by one further by one according to the Center for the New Economy a Puerto Rico think tank the island economy has contracted by 14% in real terms since 2006 tengo ahora en la palabra a la señora Marta Quiñones Domínguez de la sociedad puertorriqueña de planificación adelante muy buena honorable señor presidente del comité de descolonización de las naciones unidas embajadores y diplomáticos representantes de los países miembros del comité especial de descolonización de la ONU y delegados visitantes de Puerto Rico mi nombre es Marta Quiñones Domínguez y acudo en representación de planificadores y economistas preocupados por la situación actual de la economía sociedad y ambiente puertorriqueño soy presidenta actualmente de la sociedad de planificación y fui presidenta de la asociación de economistas de Puerto Rico agradezco que me brinden la oportunidad de dar este mensaje sobre la situación prevaleciente en Puerto Rico nación caribeña y latinoamericana como recogieron muy bien en su resumen sometida al colonialismo por el gobierno de los Estados Unidos que hoy día reconoce que sí somos una colonia lógicamente el problema de Puerto Rico y voy a brincar porque ya hemos hablado bastante de los problemas de Puerto Rico pero el problema de Puerto Rico principalmente es estructural y se debe a su situación colonial y la falta de poder la constitución del estado libre asociado de Puerto Rico esa que Estados Unidos ahora no reconoce pero que quiere aplicar una parte de esa constitución nos obliga a pagar la deuda antes de los servicios esenciales para la persona además de eso federaliza todo lo que tiene que ver con la economía de Puerto Rico o sea controla todo y no solamente la economía sino también la parte social porque controla la policía controla todos los medios en Puerto Rico y obliga que se deleguen las obligaciones del presupuesto para educación salud vivienda empleo y seguridad pública creando crisis humanitaria todo ello en detrimento de la calidad de vida de los puertorriqueños para Estados Unidos la deuda financiera es prioridad pero la deuda social que protege nuestros derechos humanos no pretenden establecer una junta fiscal que se dedique a administrar la isla para cobrar y pagar la deuda aplicar políticas de austeridad privatizar y vender activos y reestructurar la deuda sin importar del pueblo deuda que fue generada por las administraciones coloniales y neoliberales que se han turnado en el poder y que han sido para proteger los intereses del capital extranjero y del sistema colonial quiero recordar que cuando Estados Unidos reconoce que somos hoy una colonia ha reconocido que la deuda no es nuestra la deuda es odiosa y es deuda ilegítima es deuda de la colonia la deuda odiosa o ilegítima según cito no tiene que ser pagada ni tanto y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe a sabiendas y por lo tanto dichos contratos bonos o contratos comerciales son nulos legalmente cierro la cita es deuda ilegítima y es deuda odiosa pues viola los derechos humanos y civiles al reducir empleo al reducir las pensiones al reducir los sueldos desviar el dinero a educación salud seguridad bienestar y vivienda para pagar la deuda además de querer vender nuestro patrimonio privatizar nuestros activos y destruir nuestro ambiente también es deuda ecológica debido a que las agencias ambientales de Estados Unidos son cómplices en la destrucción ambiental y de la salud del pueblo un ejemplo es querer imponer un incinerador de desperdicios sólidos en el municipio donde resido en Arecibo violentando los procesos de participación ciudadana donde el 99 ha dicho que no al incinerador el 99% de la población y han ignorado todos los estudios científicos la agencia de protección ambiental de los Estados Unidos lo autoriza violentando todo proceso de gobernanza transparencia y lo peor Estados Unidos nos amenaza ahora con pagar la deuda con nuestros activos ambientales así que sigue siendo una deuda odiosa y quien le debe a quien preguntaba esta mañana pesquera pues Estados Unidos nos debe debemos pedir resarcir los daños físicos y mentales de los años de coloniaje explotación económica y social contaminación ambiental emigración masiva y explotación ambiental además de la destrucción de nuestra economía experimentos ejercidos con el pueblo o sobre el pueblo daños a la salud uso de nuestras tierras para experimentos uso de nuestras tierras para fines militares explotación económica y más reclamamos el proceso de descolonización y resarcir daños psicológicos y físicos del coloniaje ante el reclamo de nuestra soberanía debemos comenzar con reclamar las auditorías ciudadanas sobre la deuda como contrapartida a los planes de ajustes impuestos para reconocer e identificar quiénes son los causantes de la deuda y cómo se creó la deuda además de definir los costos impuestos por el coloniaje en la isla para entonces tentarnos a planificar nuestra isla la colonia es el responsable de un empobrecimiento acelerado de nuestro país con estadísticas que ponen de manifiesto el fracaso del modelo económico propulsado por la colonia y el poder imperial la profundidad de la crisis económica en que el colonismo asumido no tenemos más tiempo no tenemos más tiempo muchas gracias 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 a la señora Marta Quiñones Domínguez tiene la palabra ahora María de Lourdes Martínez Avilés del Colegio Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico adelante muy buenas tardes como dijo mi nombre es María de Lourdes Martínez Avilés y comparezco esta tarde en representación del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico su Junta de Directores y su Presidente Licenciado Laria Licea nuestro colegio es uno de los más antiguos gremios profesionales del país y representa a más de 7.000 profesionales nuestro quehacer profesional tiene como fundamento el valor por la justicia social la democracia y el derecho a una vida digna contamos con un proyecto profesional dirigido a la defensa y ampliación del bienestar social y de los derechos humanos sociales y políticos del pueblo puertorriqueño por ello nos parece pertinente expresarnos en estas vistas además de unirnos al reclamo por la escarcelación del preso político Oscar López Rivera contrario al planteamiento ratificado por la resolución 748 Romano 8 de que Puerto Rico ejerció su derecho a la autodeterminación alcanzó un nuevo estatus constitucional y a su vez obtuvo atributos de soberanía reclamamos ante ustedes que el pueblo puertorriqueño continúa a merced de las decisiones de la potencia colonizadora la condición socioeconómica actual de Puerto Rico manifiesta en gran medida el resultado de más de un siglo de subyugación dominación y explotación extranjera condición que contrasta con la resolución 1514 Romano 15 Puerto Rico ha sido receptor de las políticas públicas que han ido en detrimento de nuestra capacidad de desarrollo económico sostenible estas políticas en su mayoría impuestas fuera de contexto han tenido un efecto negativo tanto en la salud física mental y emocional del pueblo como en la educación la cultura y la economía por otro lado promueven la emigración masiva limitan el acceso a los servicios fundamentales y algunas hasta rayan en el genocidio dado la limitación de tiempo disponible para esta comparecencia se nos hace imposible mencionarlas no obstante nos reiteremos a su disposición para hacerles llegar información concreta al respecto si así lo estimaran necesario la cámara de representantes federal aprobó unilateralmente el proyecto promesa que impone una junta federal de control fiscal sobre el gobierno de puerto rico nuestro colegio responde a este proyecto expresándose en desacuerdo como profesionales nos inquieta el efecto de esta junta sobre las condiciones socioeconómicas de las familias puertorriqueñas especialmente de los grupos de mayor edad la juventud y la niñez promesa augura un mayor empobrecimiento falta de oportunidades de desarrollo reducción en las pensiones deterioro en la calidad de los servicios esenciales y un mayor éxodo especialmente de jóvenes y profesionales tanto en lo sustantivo como en lo procesal esta junta confirma el colonialismo y la territorialidad de puerto rico la misma implanta un gobierno por encima del gobierno electo por el pueblo puertorriqueño lo cual constituye la negación de los derechos humanos fundamentales de autodeterminación política económica social y cultural sostenemos que nuestro pueblo tiene la capacidad de generar sus propias alternativas para darle frente a la complicada situación fiscal económica y social que nos afecta para construir un nuevo y mejor país en esta coyuntura hacemos referencia a la reciente lucha exitosa del fideicomiso de la tierra del caño martín peña quienes recibirán este próximo mes el premio mundial de hábitat que esta organización otorga principal reconocimiento iniciativas innovadoras y replicables en el campo de la vivienda tenemos el convencimiento de que el problema de fondo en nuestro país es falta de poderes políticos para implantar nuestras propias soluciones a los problemas que nos aquejan por tanto nuestra principal petición es que cada uno de ustedes miembros de este comité se pronuncie a favor respalde con su voto y solicite a la asamblea general que reevalúe el caso de puerto rico y que en consecuencia le imponga al gobierno de estados unidos de norteamérica la obligación de facilitar cuanto antes un verdadero proceso de descolonización basado en el desarrollo en el derecho internacional donde se reconozca una transferencia de poderes al pueblo puertorriqueño y que le permita considerar y recomendar pautas para opciones no coloniales y no territoriales muchas gracias gracias la señora María de Luz Martínez Avilés tiene ahora la palabra la señora Milna Beda Pagán de Vidas Viequenses Valén adelante Vidas Viequenses Valén señor presidente y todos los presentes hay una isla nena en lontananza que es como la isla grande en carne viva hay cantos de pitir en la esperanza y hay deseos de amar y dar la vida le canto a Vieques Isla Paraíso Colonia de la Colonia es la isla nena víctima por más de siete décadas de injusticia racial social ambiental y económica como tarjeta de prácticas militares por la marina de guerra de los Estados Unidos y sus aliados de la NATO desde el primer momento del apoderamiento militar este pueblo ha sido violado privado de sus derechos sus tierras expropiada sus hogares destrozados las familias desplazadas su ambiente contaminado y su economía sacrificada Vieques continúa sufriendo como daño colateral de la agenda militar actualmente la tarea de sobrevivencia es abrumadora hay una crisis de salud causada por la exposición a armas bioquímicas como la gente naranja y radioactivas como el uranio reducido el bombardeo con un millón de millones de libras de explosivos y concentraciones de metales pesados ha resultado en cifras de mortandad alarmantes mayores al resto de Puerto Rico debido al cáncer hipertensión cirrosis del hígado diabetes y fallos y fallos renal mi esposo murió devastado por múltiples cáncer a sus 33 años mi hijo murió de falla hepática yo soy sobreviviente de cáncer uterino todos los miembros de mi familia incluyendo los nietos han dado positivo a metales pesados en el año 2003 las mujeres de vieques reportaron los niveles más altos de mercurio del planeta somos un pueblo intoxicado sin tratamiento específico para bregar con los tóxicos de un área de guerra se habla de descontaminación del ambiente pero que de la gente no hay hospital ni centro de tratamientos para el cáncer hay una sala de emergencia que carece de farmacia la sala de partos ha sido clausurada no hay servicio de ambulancia aérea hay solo tres médicos para atender a los necesitados los enfermos abandonan la isla buscando ayuda y la población disminuye a diario estamos abandonados por el departamento de salud y la marina ha sido exonerada de culpa por las agencias federales reclamamos justicia el pueblo se alzó en desobediencia civil y ganó una batalla que forzó el cierre de la base acabando con el bombardeo pero a trece años de comenzar un proceso de limpieza la marina arrastra los pies y aprieta el bolsillo utiliza un sistema de quema abierta y de opción abierta que nos mantiene expuestos a tóxicos mortíferos exigimos el uso de cámaras de detonación y tecnologías alternativas la marina se mantiene diciendo que se ha aprobado que la detonación abierta protege la salud humana y el ambiente su arrogancia y sus mentiras son inaceptables una limpieza segura y responsable es la única alternativa de proteger la salud de nuestra gente y el ambiente reclamamos justicia los creadores de la soberbia promesa la junta fiscal discutieron la posibilidad de vender los terrenos federales controlados en vieques para pagar la deuda fiscal de puerto rico algunos senadores abogan por el reinicio de las prácticas militares en vieques mientras tanto controlan la mayor parte de nuestras tierras y seguimos acorralados bajo su lluvio absoluto exigimos una limpieza de evolución de nuestras tierras exigimos que lideren nuestros terrenos porque tenemos el derecho de disfrutar y desarrollar nuestro patrimonio de la mano justicia sí por favor denle micrófono para terminar basta ya de injusticia contra nuestras vidas y nuestro ambiente en la colonia de la colonia el pueblo está traumatizado desesperado sin salud empobrecido y limitado pero somos guerreros y nos fortalecemos de la belleza natural que nos inspira a continuar la lucha por una vida digna gozando el disfrute de nuestros derechos y los bienes de la naturaleza porque vidas viequenses valen paz para vieques y libertad para Oscar López Rivera muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la señora Mirna Mirna Veda Pagán gracias por sus palabras y por sus canciones y su poesía tenemos la siguiente situación en este momento a esta hora la traducción cesa la traducción por parte de las Naciones Unidas nosotros vamos a continuar con una traductora de nuestra misión venezolana para dar posibilidad a que hablen todos los peticionarios seguimos con el mismo esquema de tiempo les agradezco que lo mantengamos y a los miembros del comité vamos a tratar de estar un poco más para escuchar al resto de los peticionarios ya que se han inscrito 55 ahorita vamos por el número 21 y es hasta los 33 se nos faltan 10 peticionarios yo creo que es algo que podemos manejar entonces a partir de este momento solo vamos a tener traducción español inglés inglés español y vamos a continuar entiendo que hay una solicitud especial donde la señora Carmen Yulín Cruz Soto quiere leer un documento que ha sido consensuado por todos los peticionarios este vamos a escucharla a la señora Carmen Yulín Cruz Soto adelante la alcaldesa de San Juan tiene la palabra por favor buenas tardes señor presidente y permítame comenzar felicitándolo en su nombramiento como presidente de esta honrosa comisión el pasado febrero recibo un saludo fraternal y nuestro más sincero agradecimiento por la labor realizada en defensa de la descolonización y el inalienable derecho a la autodeterminación con los pueblos bajo dominación colonial yo voy a resumir el documento el pasado mes de abril yo tuve la oportunidad de acompañar a Clarisa López a visitar a Oscar López Rivera en la cárcel federal jamás había estado en una prisión Oscar López es la patria en carne viva es un hombre generoso es un niño que quiere recibir educación es la isla de Vieques que quiere recobrar la dignidad que tiene su gente es la patria que quiere su descolonización es la lucha por la independencia de Puerto Rico es una alianza de todos los sectores para que juntos y juntas caminemos un camino de la equidad Oscar López no impone sus palabras solamente impone llena de amor a todos aquellos que lo visitan queríamos un grupo de peticionarios unirnos al señor embajador de Bolivia cuando le pide a este honroso cuerpo que someta a una delegación de este comité de descolonización para visitar a Oscar López Rivera y así traer mayor atención internacional al hecho de que su encarcelamiento es un acto injusto tiránico y de barbarie yo termino señor presidente diciéndole lo siguiente yo nunca había conocido un hombre que estuviera encarcelado que fuese tan libre ojalá todos los que estuviésemos fuera de la cárcel tuviésemos el corazón el alma y la voluntad de ser tan libres como Oscar López Rivera sé que cuando lo conozcan van a llenarse el alma de esperanza de voluntad de seguir hacia adelante y del amor que siente un hombre que quiere a su patria por encima de todas las cosas esa sería nuestra petición en solidaridad del señor embajador de Bolivia para que una comisión de este comité descolonizador fuese a conocer personalmente al patriota Oscar López Rivera muchas gracias gracias entiendo que el documento que ustedes prepararon ha sido firmado por los peticionarios lo están entregando en este momento muchas gracias que es una importante representación de los peticionarios les agradezco el documento es una solicitud para apoyar la solicitud de libertad del prisionero político Oscar López Rivera está firmado por creo que todos los peticionarios que están acá de manera tal que yo como presidente del comité lo voy a circular entre los miembros del mismo para que tengamos conocimiento de la posición de ustedes muchas gracias bien vamos a continuar entonces con el derecho a palabra de los peticionarios tiene la palabra la señora Natacha Natacha Banan del grupo Latino Justicia Latina adelante Latino gracias y buenas tardes todos los honorables miembros del comité como bien saben ustedes Puerto Rico está pasando por una crisis económica humanitaria y política por primera vez las tres rames del gobierno federal han hablado claramente que Puerto Rico es una colonia sin ninguna apariencia de soberanía o de determinación todas han indicado explícitamente que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos a pesar de ser el colonialismo ilegal y moral y ampliamente rechazado por la comunidad internacional y este cuerpo en particular hace dos semanas como ya ha mencionado el tribunal supremo de los Estados Unidos aclaró por primera vez en 100 años que la única soberanía que tiene Puerto Rico es la que se le cede el congreso de los Estados Unidos o sea que no tiene soberanía el congreso ha aprobado una legislación que hasta cualquier posibilidad de reestructurar la deuda de 73 mil millones que tiene Puerto Rico con la imposición de una junta fiscal federal que se compondrá principalmente de banqueros expertos del sector financiero y abogados y tendrá poderes mucho mayores que la propia democracia y encima de la voluntad del pueblo la administración del presidente Baraco va más presado su apoyo a ambas posiciones habiendo abogado por la junta de contrafiscal y en contra de cualquier noción de soberanía para la isla el mismo día que falló el tribunal supremo y se aprobó la legislación llamada Probeza que pretende ofrecer a la isla la oportunidad en un marco de reestructuración total de la duda pero a un precio extremadamente alto el proyecto de ley eliminaría protecciones laborales ya ganadas y disfrutadas por otros sectores de la fuerza laboral incluyendo bajar el salario mínimo para trabajadores y trabajadoras menos de 25 años donde estaba hace 25 años atrás la legislación impondría una junta de control fiscal federal que tendría la autoridad de aprobar o no los planes fiscales propuestos por el gobernador y la legislatura de Puerto Rico en otras palabras un panel federal compuesto de 7 miembros integrados por personas del sector privado y no elegidos por el pueblo de Puerto Rico ni responderán a los intereses de la ciudadanía puertorriqueña será capaz de determinar las prioridades fiscales los presupuestos la financiación de los proyectos públicos y el establecimiento de políticas públicas encima de los mismos funcionarios electos de la legislatura de Puerto Rico y su gobernador ellos serán capaces de reunirse en privado vetar los presupuestos aprobados por la legislatura ordenar reducciones del presupuesto y los gastos de servicios públicos y al fin reducir el papel del gobierno que fundamentalmente vela el board y servir las necesidades de sus ciudadanos en la protección respecto y cumplimiento de los derechos fundamentales la junta no tendrá que rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico sino al congreso un cuerpo donde Puerto Rico no está representado y este proyecto de ley le va a costar al pueblo de Puerto Rico 370 millones en costos administrativos anuales para una junta que la gente ni pidieron ni la apoyan también aprovecho de mi tiempo para llamar atención y me uno a las palabras de la compañera Mierna Pagan a la situación constante pero urgente en Vieques después de 60 años de ser utilizado como campo de entrenamiento militar para las prácticas de bombardeo y la guerra química tanto por los Estados Unidos que otras naciones incluyendo la OTAN Vieques sigue siendo sujeto a un proceso de supuesta limpieza por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos u otras agencias federales a pesar de 13 años llevando el proceso administrativo de limpieza en el pueblo de Vieques todavía no ha habido justicia la inmensa mayoría de las tierras que antes estaban bajo el control de la Marina todavía permanecen bajo control federal lo cual limita la capacidad de los viequenses a ejercer control sobre su economía local y circularse y moverse por su isla los residentes continúan sufriendo de manera desproporcionada de enfermedades graves como el cáncer la hipertensión el asma y la cirrosis así como las capacidades del desarrollo que se conocen como efectos secundarios de la exposición a metales pesados como el mercurio viequenses siguen sufriendo por la falta de acceso a servicios adecuados de atención a la salud especialmente para las enfermedades especializadas como forma rara de cáncer el compromiso del gobierno de los Estados Unidos con este proceso de limpieza no es un verdadero esfuerzo de descontaminación viequenses no solo siguen siendo víctimas de las condiciones de salud creadas por las prácticas militares sino por la exacerbación en curso de estas prácticas debido a la limpieza este comité ha expresado constantemente a través de resoluciones su apoyo a la devolución completa de la tierra y las instalaciones que ocupan muchas gracias 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 natacha banan tiene la palabra evaristo silva sintrón del despertado boricua no filip me pido disculpas hay un problema con la lista filip arroyo de la coalición para la justicia en puerto rico adelante muchas gracias muchas gracias señor presidente distinguido miembro del comité y compañeros de ponentes como dijo en una ocasión don pedro albizu campo llegó el momento resolutivo de la patria al igual que hice en la última ocasión que depuse ante este honorable cuerpo internacional optaré por hablar en inglés para que el pueblo americano sepa la verdad sobre su nación es con profundo humildad que me appear before you today to discuss a crucial and long overdue international dilemma that has affected the people of Puerto Rico for more than a century as an esteemed admirer of the U.S. founding fathers in the U.S. constitution based on the principles of democracy and freedom it is incomprehensible for me to continue to witness how the United States is committing the very same actions they fought against in order to secure freedom and independence from tyranny today the United States has not only continued to ignore the democratic will of the people of Puerto Rico who withdrew their consent to the current political status in 2012 but have abandoned the people of Puerto Rico during its most difficult economic and humanitarian crisis in history and to make matters even worse they are now on the verge of establishing a seven member appointed fiscal board that would in essence take over the entire island's government therefore confirming its colonial status with the United States by depriving the island of its fiscal autonomy nullifying the power of the governor lowering the federal minimum wage on the island to four dollars an hour as well as perpetuate its unequal representation and treatment at the federal level Puerto Ricans are bound to U.S. Congress and cannot vote for president hence the United States is clearly and unequivocally holding Puerto Rico as a colony as the U.S. Supreme Court timidly admitted recently in Puerto Rico versus Sanchez Valle the U.S. Supreme Court admitted through its decision that Puerto Rico is not a sovereign state which clearly contradicts what the federal government alleged in 1953 when it declared Puerto Rico was not a colony due to its autonomy over its own government today we now know that the illusion of that minimum amount of autonomy that Puerto Rico may have been led to believe they had is now being completely stripped by the potential passage of a congressional bill known as Promesa whose seven board members would govern the island by remote control with no participation of the people and which recent local and U.S. polls indicate an overwhelming majority oppose this bill because it places monetary interest and greed over the inherent rights of the people the U.N. Declaration of Decolonization solemnly proclaims the necessity of bringing a speedy and unconditional end to colonialism in all its forms and manifestations the subjection of people domination and exploitation constitutes a denial of fundamental human rights when it comes to Puerto Rico the U.S. government dominates the island through its unilaterally established overly broad powers via U.S. Congress and the island is exploited by corporate America as a tax haven for the rich and powerful 1% the same 1% that donates to U.S. Congress and Puerto Rican politicians the U.S. is a leader in this world and has held other nations to the highest of standards when it comes to democracy and human rights our values as humans are what determine how we will behave in certain situations there must be consistency in what we say we value and what our actions say we value in order to have integrity unfortunately the truth is that the United States government holding of Puerto Rico as a colony proves that the United States prioritizes the value of a dollar over the dignity of a human life the late Bobby Kennedy once said countries around the world draw their hope for change and for a better life from the example of the United States and the notion that all men are created equal our generation this generation cannot afford to waste its substance and its hope on the struggles of the past for beyond these walls is a world to be helped and improved and made safe for the welfare of mankind Que viva Puerto Rico libre y que se libere inmediatamente a Ocal López Rivera Gracias Philip Barroyo tiene ahora la palabra Cirilo Tirado Rivera de ELA Soberano Adelante Buenas noches Mi nombre es Cirilo Tirado Rivera y comparezco ante ustedes como senador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y portavoz de la organización ELA Soberano Incorporado Acudo nuevamente ante este comité para exigir el derecho de mi pueblo a un proceso de autodeterminación basado en el derecho internacional y que nos permita escoger nuestro destino entre opciones no coloniales ni territoriales y basadas en la soberanía del pueblo de Puerto Rico Me acompaña la legisladora municipal de Caguas Nida Valedón el vicepresidente de la Juventud Popular Nacional Manuel Calderón Cerame y Brian Sánchez director ejecutivo de la organización de populares soberanistas La cadena de eventos que ha precedido el colapso de las finanzas públicas del Estado de Libra Sociedad de Puerto Rico y su incapacidad de cumplir con sus obligaciones bajo los términos actuales ha desembocado en la crisis política más profunda que hemos atravesado como nación en nuestra historia moderna debido a la ausencia de un marco jurídico comprensivo que le permita a Puerto Rico reorganizar sus obligaciones ascendentes a 73 mil millones de dólares y ante la desautorización del estatuto aprobado por la asamblea legislativa de Lera de Puerto Rico a esos fines por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Puerto Rico versus Franklin California Tax Free Trust la semana pasada en el Congreso de los Estados Unidos se considera un proyecto de ley del HR 5278 que establecería una junta de control fiscal suplantando así el gobierno propio que Puerto Rico alcanzó en virtud del proceso constitucional desarrollado entre el 50 y 52 dicha medida fue aprobada el pasado 9 de junio en la Cámara Baja del Congreso y se dirige al Senado donde muy probablemente correrá igual suerte este infortunado proyecto de ley crea un cuerpo supraconstitucional compuesto por otro lado compuesto por extranjeros que arrebatan facultades a las ramas de gobierno democráticamente electas de Puerto Rico por otro lado el mismo día que se aprobó el HR 5278 en la Cámara de Representantes del Congreso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió sobre el caso Sánchez versus Pueblo de Puerto Rico el pasado 23 de diciembre del 2015 el Procurador General de los Estados Unidos Donald Berilly acudió a una vista como amigo de la Corte al Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el antes mencionado caso donde se dirimó la controversia sobre si el gobierno de Puerto Rico tiene la facultad soberana para enjuiciar por el mismo delito un acusado previamente enjuiciado por el Tribunal Federal allí el Procurador General en representación de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos expresó y cito el acuerdo llamado Estado Libre Asociado puede ser revisado por el Congreso y los funcionarios federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de la constitución por parte de Puerto Rico no alteraba su estatus constitucional la última fuente de poder soberano en Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos esta nueva posición oficial del gobierno de los Estados Unidos niega todo lo dicho ante el organismo de Naciones Unidas a través de la resolución 748 de la Asamblea General de Naciones Unidas en el 1953 aprovecho este foro para emplazar al embajador a los Estados Unidos de América en las Naciones Unidas Rosemary DiCarlo y al secretario de Estado John Kerry a que formalmente le notifiquen a la Asamblea General de Naciones Unidas de su nueva posición con relación a Puerto Rico y asuman las consecuencias legales internacionales y las morales ante el mundo con sus acciones las ramas ejecutivas legislativas y judicial de los Estados Unidos han dejado en evidencia ante la comunidad internacional que el arreglo entre el pueblo de Puerto Rico y el gobierno estadounidense comúnmente conocido como Estado Libre Social de Puerto Rico no proveyó el mínimo de poderes autónomos necesarios para cesar la emisión de informes sobre territorios no autónomos como se dispuso en la resolución 748 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1953 a petición de los Estados Unidos ante ese cuadro es esencial que este comité se exprese reclamamos la aprobación de una resolución que plantee lo siguiente aunque ya fue aprobada sugerimos que en el futuro este comité especial le requiera a los Estados Unidos que explique su inconsistencia entre su postura ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 53 y la cadena de eventos presentada en esta ponencia que ante la reciente cadena de eventos descrita en esta ponencia se devuelva a Puerto Rico a la lista de países no autónomos y se le exija al gobierno de los Estados Unidos restablecer el envío de informes de progreso sobre el desarrollo autónomo de Puerto Rico que se suena el 53 en virtud de la resolución 748 que se le exija a la Asamblea General que reabra inmediatamente la discusión del derecho inalienable de Puerto Rico a la autodeterminación que se reconozca la Asamblea Constitucional de Estado como mecanismo legítimo efectivo e idóneo para canalizar nuestro derecho inalienable a la autodeterminación usted se libere de la asamblea de la asamblea de la asamblea de Puerto Rico muchas gracias 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 a Cirilo Tirado Rivera tiene la palabra la señora Gladys Escalona de Mota Alianza Pro Libre Asociación Soberana para Puerto Rico tiene la palabra buenas tardes mi nombre es Gladys Escalona de Mota y represento a la Alianza Pro Libre Asociación Soberana para Puerto Rico o ALAS una organización política de la sociedad civil que no es partidista y que tiene el objetivo de afirmar la soberanía para nuestro país y respaldar un tratado de libre asociación como la alternativa descolonizadora preferible para Puerto Rico agradezco a este distinguido comité la oportunidad de exponer ante ustedes por qué y cómo ALAS propone un cambio real y digno en el estatus político de Puerto Rico que impulse nuestro desastre desarrollo social y económico rompiendo las cadenas del colonialismo el tratado de libre asociación propuesto responde a la resolución 154115 de la asamblea general de la ONU y es un mecanismo para que el pueblo ejerza su derecho a la libre determinación ya en la resolución aprobada por este comité en septiembre de 1978 se reconoce como alternativa descolonizadora y cito toda forma de asociación libre entre Puerto Rico y los Estados Unidos cierro la cita somos conscientes de que este comité vela por el cumplimiento de la resolución 151415 sin embargo este es el único foro dentro de la ONU que estudia el caso de Puerto Rico en el ámbito del derecho internacional nos vimos pues compelidos a presentar a ustedes la particular situación política de Puerto Rico una vez que la rama ejecutiva del gobierno de Estados Unidos reiteró a la Corte Suprema que Puerto Rico es un territorio totalmente dependiente para su gobierno y su toma de decisiones del Congreso de ese país reconociendo también que esa aseveración podría tener repercusiones internacionales afirmamos hoy que en Puerto Rico existe un Estado de Derecho llevado al límite y en pleno proceso de disolución y que ya llegó el momento de que Estados Unidos asuma las obligaciones que le impone el derecho internacional y realice actos afirmativos hacia el ejercicio de la libre determinación por Puerto Rico las declaraciones de la rama ejecutiva así como las recientes decisiones de la rama judicial por vía de la Corte Suprema unidos a la aprobación en la Cámara y la consideración en el Senado del proyecto HR 5278 que impone una Junta de Control Fiscal al Gobierno de Puerto Rico y que eufemísticamente han denominado promesas conforman un conjunto que evidencia de modo irrefutable que el poder para decidir asuntos de cualquier índole en Puerto Rico radica totalmente en el Congreso de los Estados Unidos la confirmación de tal estado de dependencia retrotrae la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos a la invasión de la isla en 1898 y al Tratado de París y pasa sobre los acuerdos de la Ley 600 y la Constitución de Puerto Rico asegurando que en ninguna de esas instancias Puerto Rico ha tenido una identidad o soberanías propias ante ese raciocinio tenemos que preguntarnos dónde están los derechos civiles y humanos de los millones de personas que habitamos en Puerto Rico derechos que sostienen firmemente el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU y ratificado en marzo de 1992 por los Estados Unidos ese pacto reitera el derecho de los pueblos a su autodeterminación y la obligación de las naciones participantes de promover y respetar la realización de ese derecho en febrero pasado la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico denunció la violación de esos derechos por la inacción de los Estados Unidos en responder a la voluntad del electorado puertorriqueño expresada mayoritariamente en el plebiscito de noviembre de 2012 en rechazo de la continuación de la presente situación política de Puerto Rico como territorio o colonia de los Estados Unidos concluyo esta presentación solicitando respetuosamente a este cuerpo que en el informe que rinda a la Cuarta Comisión de la Asamblea General consigne la posición planteada hoy por Alas ante este comité afirmando que el Tratado de Libre Asociación es una alternativa descolonizadora para Puerto Rico reconocida como tal en distintas resoluciones de esta organización muy respetuosamente muy respetuosamente sugiero además que este comité considere elevar a la Asamblea General una petición para que según el artículo 96 de la Carta de la ONU se solicite una opinión consultiva a la Corte Internacional de Ciencias de la Corte Internacional y a las personas en sala mi nombre es Luis Vega Ramos y coparesco en función de representar la mesa de funcionarios electos y líderes políticos soberanistas que ha sido organizada junto a los compañeros representantes a la Cámara Luis Raúl Torres y Manuel Natal Alvelo en ella estamos aglutinando un amplio grupo de líderes electos y candidatos políticos defensores de una asociación no colonial fuera de la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos y que se fundamente inequívocamente en la soberanía originaria del pueblo de Puerto Rico hay una ponencia sometida ante esta comisión sin embargo ante el hecho de que se ha aprobado una resolución quisiéramos hacer unos comentarios adicionales a los que tiene la ponencia escrita primero agradecemos a esta comisión que haya aprobado por consenso una resolución pidiendo que el caso de Puerto Rico sea elevado nuevamente a la Asamblea General segundo término agradecemos que esa resolución tenga y recoja una expresión de apoyo al gesto humanitario de la escarcelación de Oscar López Rivera y agradecemos aún más que se haya recibido con buenos ojos la petición que un grupo de nosotros peticionarios hemos hecho para que se suscriban y se apoyen las gestiones expresadas anteriormente por uno de los distinguidos representantes ante este comité sin embargo señor presidente y compañeros y compañeras ciudadanos del mundo quisiera usar estos breves minutos que me quedan para expresarle desde lo más profundo de mi corazón la importancia que tiene esta vista durante todos los años que se ha discutido el tema de Puerto Rico en las Naciones Unidas después de 1953 los Estados Unidos había planteado que esto se trataba de un asunto resuelto donde a Puerto Rico se le habían atribuido unos poderes soberanos o unos atributos de soberanía con el testimonio que han recibido en el día de hoy ya sabemos que esa no es la posición de los Estados Unidos ni en ninguna de sus tres ramas de gobierno y que sobre ese sentido Estados Unidos no tiene ninguna razón para hacer otra cosa que no sea someterse a la obligación internacional de esta asamblea general y de las resoluciones pertinentes sobre la descolonización y la autodeterminación de los pueblos de igual manera la asamblea general de las Naciones Unidas no tiene ninguna razón para no para rehuir el retomar nuevamente este asunto porque ya los Estados Unidos han renunciado y revertido la posición que en 1953 pudiera haber justificado que las Naciones Unidas dejaran de actuar sobre el caso de Puerto Rico otro aspecto fundamental señor presidente es que por años y yo he comparecido desde que era un adolescente a estas vistas los puertorriqueños hemos utilizado este foro para litigar o relitigar nuestras diferencias entre nosotros mismos si algo a mí me satisface me conmueve y espero que los conmueva a ustedes también es que hoy el pueblo de Puerto Rico la nación puertorriqueña a través de prácticamente todos y cada uno de los deponentes han actuado en una sola voz para repudiar la subordinación territorial y colonial de Puerto Rico el reclamo que Estados Unidos tenga que poner sobre la mesa un proceso de autodeterminación que incluya opciones no territoriales y fundamentadas en la soberanía de Puerto Rico y la exigencia a que la asamblea general retome el caso de Puerto Rico esa no es la petición de un sector o dos sectores ideológicos esa hoy este comité puede tener nota y tomar nota que es la petición de la nación puertorriqueña a través de la pluralidad de voces que se han escuchado suplicamos que en su carácter individual e institucional más allá del trámite frío burocrático y diplomático de elevar esta petición para que la asamblea general actúe usen todas las energías todos los recursos de persuasión todas las herramientas que tengan disponibles para asegurarse que más temprano que tarde Puerto Rico vuelva a la asamblea general a ser escuchado y que no tengamos que sufrir por mucho y por largo esa junta de control fiscal que en virtud de la cláusula territorial se nos quiere imponer no a la cláusula territorial si a que a la asamblea general retome la discusión de Puerto Rico si a opciones de soberanía para los puertorriqueños incluyendo una asociación libre voluntaria y soberana de Puerto Rico y los Estados Unidos y si a la descarcelación inmediata e incondicional de Oscar López Rivera gracias 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 a Luis Regan Ramos tiene ahora la palabra Pedro Irene Mayamí Mayamí Central Puerto Riqueña de Trabajadores adelante buenas tardes señor presidente buenas tardes a los distinguidos visitantes y delegados se dirige a usted Pedro Irene Mayamí en representación de la Central Puerto Riqueña de Trabajadores nuestra comparecencia en las vistas de hoy es obligada la clase trabajadora de nuestra patria tiene ante sí luchar y enfrentar junto a todo nuestro pueblo un enorme desafío que resulta inédito en nuestra historia se trata del colapso del modelo y de la estructura económica que sirvió de sostén en las pasadas seis décadas y con ello el desplome del modelo político además de su incapacidad resultó en un engaño a los puertorriqueños y a la comunidad internacional desde el 2006 Puerto Rico atraviesa por una situación económica aguda que en los pasados años ha devenido en recesión los trabajadores hemos sido los más golpeados y quienes con mayor crudeza hemos cargado las consecuencias de las políticas neoliberales de austeridad y empobrecimiento los datos de la Junta de Planificación de Puerto Rico revelan una reducción de 21% de la fuerza laboral cientos de miles de nuestros hermanos han perdido sus empleos muchos se han visto obligados a emigrar principalmente a los Estados Unidos formando parte de lo que es ya el flujo migratorio más grande de nuestra historia y como si fuera poco lo anterior las políticas de austeridad han representado un menoscabo a los derechos adquiridos por los trabajadores durante más de 100 años de lucha obrera la deuda pública de sobre 70 mil millones de dólares es impagable 10 años de recesión económica requieren para su superación de nuevas políticas transformaciones radicales y nuevas instituciones que brinden los instrumentos los poderes y la capacidad para diseñar dirigir e implantar cambios necesarios sin embargo ha sido el gobierno de los Estados Unidos el que se ha puesto a la posibilidad de que los puertorriqueños podamos asumir nuestras respuestas y soluciones en la cámara de representantes del congreso estadounidense se aprobó el proyecto HR 5278 que le impone a Puerto Rico una junta federal que en la práctica cercena a los pocos espacios de administración propia que ejercía el gobierno de Puerto Rico dicho proyecto fundamentado en la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos es un claro ejercicio despótico de abierto carácter colonial y contrario al derecho internacional la junta federal que se pretende imponer tendrá poderes absolutos sobre todas las prerrogativas principales que hoy en su limitada autoridad ejerce el gobierno de Puerto Rico la facultad de que el congreso le otorga a los siete miembros es tal que le permite despedir a miles de empleados públicos comercializar y privatizar las agencias públicas vender los activos y propiedades del pueblo de Puerto Rico reducir las pensiones de los retirados y el cierre de las escuelas entre otros todo esto promoviendo aún más la pobreza en nuestro país y lo que es peor los siete integrantes de la junta federal tendrán inmunidad en el ejercicio de sus funciones no es esto un acto vulgar antidemocrático y tiránico claramente las actuaciones del congreso del tribunal supremo y el ejecutivo estadounidense constituyen la aceptación de lo que lo representado en las naciones unidas en el año cincuenta y tres era falso el gobierno estadounidense continúa atribuyéndose un poder territorial ilegal y violatorio a los derechos humanos del pueblo de Puerto Rico y en contradicción con la resolución 1514 aprobada por esta organización estamos en la tercera década proclamada por este comité de descolonización para ponerle fin al colonialismo y en Puerto Rico subsiste de forma tal inhumana condición si bien somos conscientes que será nuestro pueblo quien decidirá su futuro mediante el ejercicio del derecho a la autodeterminación y el conflicto con la potencia descolonizadora es muy desigual y requiere el acompañamiento de la comunidad internacional y la solidaridad de los demás pueblos del planeta por eso nos unimos a reclamo dirigido a lograr que esta asamblea general de las naciones unidas incluya el tema de Puerto Rico como un asunto prioritario en su agenda para que se despeje cualquier duda sobre la condición colonial impuesta a nuestra patria y la impostergable aplicación del derecho internacional no podemos terminar nuestra breve intervención sin unir nuestra voz a la exigencia de la liberación inmediata de Oscar López reclamo por su encarcelación por ánime de nuestro país y la acostumbrada la actitud del gobierno de Estados Unidos de negarse a la fuerza de libertad es otra prueba de que su conducta como potencia fue conozadora muchas gracias gracias señor Pedro Irene Maymi tiene ahora la palabra Georgina Candal de la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico adelante good afternoon my presentation was submitted in English so I will deliver it in English my name is Georgina Candal I am the president of the Puerto Rico Civil Rights Commission the Puerto Rico Civil Rights Commission was created by law 102 on June 28 1965 to promote educate and to conduct investigations and report on the compliance of human rights as well as complaints for human rights violations filed by individuals and organizations in our 50 years endeavor we have repeatedly called upon the United States government to address its human rights violations against the Puerto Rican people in matters such as the naivest practice done in the municipality of Vieques and the unprecedented lengthy sentences of Puerto Rican political prisoners including Oscar López Rivera the commission comes for the first time before the special committee because the people of Puerto Rico have expressed themselves in the November 6 2012 referendum for the first time denouncing the present status of the island and we come to press for the right to self determination we focus on the referendum of 2012 and the commission's report which was sent previously to you the referendum was mandated by law number 283 of 2011 for the purpose of and I quote establishing an effective process which will allow the Puerto Rican people to express itself in regard to the status of Puerto Rico in a fair transparent and expedited manner and that this process will give the Puerto Ricans a unique opportunity to send a clear message to the president and to congress on how do we want to resolve our status problem and how we want to define our relationship to the United States end of quote the law required the congress of the United States and the president to effectively answer the claim of the people of Puerto Rico to make true their will the Puerto Rico civil rights commission concluded that the referendum had no effectiveness because there had been no commitment on the part of the congress to abide by the will of the Puerto Rican people nor a recognition by the United States government of the Puerto Rican will to disown the present political status the conclusion of the report is that this lack of commitment and the disregard of the will of the Puerto Ricans is a violation of their human rights to self-determination it is imperative that the government of the United States and the government of the Commonwealth of Puerto Rico comply with the international covenant on civil and political rights and start immediate action to begin the self-determination and our claim to this special committee to intervene on behalf of the human rights of all Puerto Ricans article one of the international covenant on civil and political rights as well as article one of the international covenant on economic social and cultural rights both promulgated by the United Nations General Assembly on December 16 1966 state that all people have the right of self-determination the United States government ratified the international covenant on civil and political rights on March 2 1992 and was put in effect in September 8 1992 recent events have magnified the contemptuous disregard of the United States government toward the will of the Puerto Rican people in the recent case already mentioned of Puerto Rico versus Sanchez Valle the United States Supreme Court reinstated that Puerto Rico is not a sovereign different from a state of the union because unlike a territory power derives from Congress this same statement was previously expressed by the United States Department of Justice in 1959 that is Puerto Rico does not possess sovereignty status as has been acknowledged clearly by the Supreme Court and the executive branch it is crystal clear that previous representation by the government of the United States that regarded Puerto Rico as achieving the full measure of self government is in conflict with the present territorial condition of Puerto Rico also House of Representative 5278 that was approved a week ago goes against the people of Puerto Rico's right to determine their destiny as a group and establishes the supremacy of the decisions to be made by the oversight board concerning financial public policy and programmatic matters over the ones of democratically elected officials in Puerto Rico the proposed legislation reduces the authority of the democratically elected governor who must submit any law enacted by the legislature with a formal cost estimate and a certificate of compliance with the fiscal plan to the oversight board Puerto Rico presently faces a dismal political and economic situation it has gracias muchas gracias gracias tiene la palabra el señor Ismael Betancourt del Instituto para las Comunicaciones Multiculturales El Desarrollo y la Cooperación adelante thank you Mr. President other members of the committee government representatives NGO and CSO and everyone else present here it is an honor for me here today to testify at this important hearing on the case of Puerto Rico during April 13 15 2016 in partnership with the Center of International Human Rights and John Jay College of Criminal Justice Yves McCarty presented a three-day conference entitled Puerto Rico The Dead Crisis and Self-Determination Exploring Paths of Decolonization the conference's focus was to explore why the people of Puerto Rico who form a nation have been unable to secure their right to self-determination through the United Nations decolonization process among other things the conference explores paths of decolonization that will guarantee the Puerto Ricans residing in Puerto Rico and in the diaspora the right to self-determination the conference was a tremendous success evidenced by the comments of its audience if McCarty is now raising funds to produce a documentary which along with other tools will be used to inform the people of Puerto Rico about choosing an appropriate decolonization path and two to publish a book on the proceedings of the conference a copy of which will be distributed to every UN member state and other interested parties factors contributing to the debt and humanitarian crisis in Puerto Rico the commonwealth arrangement established in 1952 between the U.S. and Puerto Rico never solved the country's economic problem unemployment remained high since then despite the large migration of Puerto Ricans to the mainland in the 1950s the end of the 936 economic development program which ended in 2006 accelerated Puerto Rico's economic decline increased borrowing and hastened the onset of debt crisis and its humanitarian crisis in 2016 the government of Puerto Rico defaulted on its debt payments and given the unavailability of U.S. bankruptcy law to restructure its debt prior to this the two main Puerto Rican parties have focused on securing help from the federal government which would increase its dependency on the U.S. while the PNP pushed for statehood despite U.S. rejection of this option the PPD sought to maintain its commonwealth status by aligned with groups in the diaspora especially Puerto Rican U.S. elected officials and other friends mostly Democrats The PPD's top down approach in the diaspora forced its division in the community and led Republicans to offer PROMESA a bill which the majority of Puerto Ricans did not want but are close to getting Decolonization talk was avoided by the PPD but was raised by the independent movement forces in the diaspora and in Puerto Rico The PROMESA bill and the two recent Supreme Court decisions made it clearer than ever that Puerto Rico is still a U.S. colony Indeed the three actions show that the U.S. is strengthening its colonial chains over Puerto Rico Given the latter and the Congressional Republicans rejection of the statehood option what choice do Puerto Ricans have but decolonization to guarantee their right to self determination a right that decolonization committee has supported 32 times in the recommendations regarding Puerto Rico to the General Assembly it's time for decolonization or as El Nuevo Dia put it on June 10 2016 editorial it's time to demand a decolonization process if McCarty supports this demand it believes decolonization can be a win-win for Puerto Rico the U.S. the U.N. and the international community Puerto Rico should be granted independence with dual citizenship and provided with reparations to grow its economy a small price to pay by the U.S. which has been extracting 30 billion a year from the Puerto Rican economy for decades given the latter the U.S. would remove the colonial hole in its democracy and regain its moral standing in the international community it can then focus on unifying our divided country improving its domestic economy fighting its enemies and establishing peace with the help of its allies we afford most and demand to release a vast of this deal in conclusion I urge this community to recommend the organization now to the General Assembly so that Puerto Rican can exercise some determination thank you thank you thank you thank you thank you sir Ismael ismael the word the movement boricua for a another country thank you Mr. S. Javier Carreño president of the for the colonization the members of the same the public present my name is Eutino Rodríguez y represento al Movimiento Social Boricuas por un Nuevo País. Este movimiento se fundamenta en la defensa de los derechos del pueblo boricua en alcanzar su definitiva libertad y soberanía. En el pasado mes de diciembre, la Administración Obama sometió un sumario de Amicus Curiae a la Corte Suprema de los Estados Unidos, relacionado al caso del Estado Libre Asociado, Luis M. Sánchez Valle. A través de este escrito, la referida Administración ha reconocido, según ellos, lo siguiente, que Puerto Rico es una colonia de los Estados Unidos, que Puerto Rico para ellos es solo un pedazo de propiedad de la que puede disponer a su discreción, que los territorios de los Estados Unidos no son soberanos y que la única soberanía que impera en ellos es la de los Estados Unidos. Y que el referéndum de 1952 fue solo un fraude para engañar a la ONU, lo cual en efecto ocurrió y ha sido así hasta el día de hoy. De modo que nos enfrentamos a uno de los fraudes y engaños más grandes jamás perpetrados contra la Asamblea General de este cuerpo. ¿Qué va a hacer la ONU con este engaño? Pues en realidad no lo sabemos. Tal vez nada o tal vez decida emendar el grave error cometido en 1953. Este es un momento ideal para que la Asamblea General asuma una posición vertical de dignidad como no lo hizo hace más de 60 años y debido a lo cual nuestro pueblo ha sufrido innumerables daños. Como consecuencia de la decisión de los Estados Unidos de no cumplir con el derecho internacional vigente emanado de la resolución 1514-15 y de todas las resoluciones que han sido aprobadas por este comité durante los pasados 34 años. Como producto de estas acciones, los Estados Unidos de América es un estado delincuente para los efectos del derecho internacional y como tal debe ser tratado por este comité, por el Consejo de Seguridad General y por la Asamblea General. En vista de la situación actual de la violación de nuestros derechos y de los mandatos de la ONU, entendemos que este comité debe solicitar a la Asamblea General las siguientes acciones contra los Estados Unidos. Enviar a la Asamblea General el expediente del Estado Nacional Soberano de Borinquén, que obra en manos de este comité conjuntamente con una solicitud para que ésta asuma jurisdicción sobre el mismo. Someter a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad la petición de acreditación presentada por el Estado Nacional Soberano de Borinquén al Secretario General en junio de 2014 para que ésta le dé curso a la misma lo antes posible, ya que el señor Ban Ki-moon no ha hecho nada con ella en violación de la Regla 58. Solicitar al Consejo de Seguridad que declare a los Estados Unidos como un gobierno delincuente en lo relacionado a la descolonización de Puerto Rico. Solicitar a la Asamblea General que le remita el referido expediente al Consejo de Seguridad como un mandato para que éste inicie un proceso de estudio e investigación sobre la solicitud que el ENSB le hiciera al Secretario General en julio del 2014. Someter una resolución a la Asamblea General para que éste lleve a cabo una votación a favor de la aceptación del Estado Nacional Soberano de Borinquén como Estado miembro de la ONU en la sesión que comienza en septiembre de este año. Solicitamos además o apoyamos al Comité en todo lo que está haciendo para la descarcelación de nuestro héroe nacional Oscar López Rivera y además que haga todo a su alcance para lograr también la libertad de Ana Belén Montes. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, señor Justino Rodríguez. Tiene ahora la palabra el señor Javier Echeverría Vargas del Partido Popular Democrático. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a leer la ponencia de nuestro presidente. Mi nombre es David Bernier y comparezco ante este honorable Comité de las Naciones Unidas en representación del Partido Popular Democrático a través del secretario general de la colectividad, el doctor Javier Echeverría Vargas. El Partido Popular comparece ante este foro de la opinión mundial para colocar a este comité en conocimiento de una serie de actos que descartan la representación efectuada por dicho gobierno a la Organización de Naciones Unidas en el año 1953 que desembocaron en la aprobación de la resolución 748 de la Asamblea General, reconociendo el Estado Libre asociado como una fórmula de pleno gobierno propio que fuera el fruto del proceso constitucional efectuado entre el 1950 a 1952. Dicha representación colocaba a Puerto Rico en el inicio de un proceso de descolonización que entendíamos iría posteriormente acompañado de acciones dirigidas a ensanchar el ámbito de gobierno propio de los puertorriqueños. Así ha sido manifestado en el pasado por líderes de nuestra colectividad a este comité, los cuales han señalado las instancias en que el gobierno de los Estados Unidos ha ignorado los reclamos de mayor gobierno propio del pueblo de Puerto Rico. Sin embargo, en este momento, nuestro movimiento político y sus aspiraciones se confrontan con la dura realidad de las más recientes acciones del gobierno de Estados Unidos y nuestro primer compromiso es con el pueblo de Puerto Rico, sus derechos y con la verdad. La rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos ha efectuado expresiones recurrentes definiendo la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos como una territorial equivalente a una de naturaleza colonial en el lenguaje del derecho internacional sujeta a los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. En dos recientes decisiones del Tribunal Supremo, ese foro judicial de última instancia concluyó que la autoridad originaria del poder del gobierno de Puerto Rico para encauzar criminalmente proviene del Congreso y que el poder congresional sobre la isla, aun en casos de renuncia voluntaria a dicho poder, es prácticamente absoluto. Sin embargo, para nosotros resulta una más ofensiva amenaza a la esfera de gobierno propio del pueblo de Puerto Rico, lo es la legislación recientemente aprobada por la Cámara de Representantes Federal para establecer una Junta de Control Fiscal Federal para Puerto Rico. El proyecto HHR 5278, que pretende privar al pueblo de Puerto Rico de su gobierno propio, violenta el derecho de autodeterminación de nuestro país, según plasmado en la resolución 748 de Naciones Unidas. Entendemos que al momento de estampar su firma en el proyecto 5278 y convertirlo en ley, el presidente Obama deberá estar listo para también responder al daño que representa para Puerto Rico en mantenerlo en una condición colonial y esté preparado para encaminar un verdadero proceso de descolonización en ejercicio del derecho de autodeterminación. Estas expresiones renuncian a la interpretación declarada por el gobierno de los Estados Unidos ante la comunidad internacional sobre el significado y el alcance del proceso de 1950 a 1952 y colocan al país en una condición de hecho y de palabra que nos revierten a un pasado colonial al que el pueblo de Puerto Rico, por un sentido de dignidad y en un reconocimiento de su necesidad, no está dispuesto a retornar. El reconocimiento por Estados Unidos de la condición territorial de Puerto Rico significa retractarse de su previo compromiso o una fragante aceptación de que induja un mal no error a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional al promover la aprobación de la resolución 748 de la Asamblea General basado en premisas falaces. Es incorrecto de cursar, debe tener consecuencias específicas y severas por parte de la Asamblea General. Por tal razón, recabamos la intervención de este organismo internacional para que se ponga en marcha un proceso de descolonización que permita la expresión libre y democrática del pueblo de Puerto Rico para decidir su destino político final. A la luz de las violaciones de nuestro derecho de autodeterminación y tomando en cuenta los múltiples esfuerzos infructuosos del pueblo de Puerto Rico mediante plebiscitos, gestiones con el Congreso de los Estados Unidos para la determinación final de su estatus político, el Partido Popular solicita a la Organización de Naciones Unidas que se encaucen las iniciativas necesarias y convenientes para el pleno ejercicio de nuestro derecho a la autodeterminación en cumplimiento de las normas de derecho internacional. En armonía con los procesos reconocidos por las Naciones Unidas, el Partido Popular exhorta a este comité Gracias, muchas gracias. Gracias a Javier, al representante del Partido Popular Democrático. Tiene ahora la palabra Luis Toro Goico, Frente Amplio Pro Asamblea Constitucional de Estatus de Puerto Rico. Señor Presidente, distinguidos embajadores y embajadoras que componen este honorable comité, delegados, visitantes y demás personas presentes, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Toro Goico y comparezco en esta tarde a nombre y en representación del Frente Amplio Pro Asamblea Constitucional de Estatus de Puerto Rico. Esta es una organización amplia que incluye en su seno una diversidad de organizaciones de la sociedad civil puertorriqueña, así como una diversidad de personalidades de la vida cívica y política puertorriqueña que pertenecen a las tres ideologías políticas existentes en nuestra patria. Agradezco en todo lo que vale la oportunidad de dirigirme a este honorable comité. Sin embargo, en vista de que en la tarde de hoy hemos hecho formar parte del GECO de este comité, la ponencia que nos proponíamos dar lectura, me limitaré a hacer algunas afirmaciones que creemos de suma importancia en este momento histórico para el futuro de nuestro país. En primer lugar, hemos visto a través de todo el día la comparecencia de infinidad de organizaciones y personalidades y todos coincidimos en que no estamos de acuerdo ni estamos dispuestos a seguir tolerando el sistema de injusticia colonial que padece nuestro pueblo. Creo oportuno aprovechar esta oportunidad para invitar a todas esas organizaciones y a todas estas personalidades a unirse al Frente Amplio Pro Asamblea Constitucional de Estatus que nos permite canalizar las inquietudes, las inconformidades de todos para la transformación política de nuestro país. Si hemos dialogado ante este foro en forma civilizada, personas que diferimos en puntos sustanciales, lo mismo podemos hacer en una asamblea constitucional de estatus en nuestra patria. Podemos lograr dicha asamblea de dos maneras básicas. En primer lugar, podemos ponernos todos de acuerdo y exigir de la legislatura de Puerto Rico que convoque a la misma. Y en caso de que la legislatura se negare, podemos convocar al pueblo entre todas las organizaciones que hemos comparecido aquí en el día de hoy que representamos a los tres tendencias ideológicas y la infinita mayoría del pueblo de Puerto Rico. En segundo lugar, y en vista de que todos estamos de acuerdo con la nulidad de la resolución 748 Romanos 8 que aprobara la Asamblea General en 1953, creemos oportuno solicitar de este honorable comité que tramite de la Asamblea General que asuma jurisdicción sobre el caso de Puerto Rico y que de inmediato ordene al gobierno de Estados Unidos iniciar un plan para la descolonización de nuestra patria. No queremos terminar estas breves expresiones sin señalar enfáticamente que es hora que nuestro hermano Oscar López Rivera regrese a nuestra patria a compartir con nuestro pueblo y su familia. Muchas gracias. Señor Luis Toro, muchas gracias. Tengo en la palabra el último peticionario anotado. Quiero decir a los miembros del comité y agradecerle que hemos podido escuchar 55 peticionarios. Tiene la palabra el señor Jaime Caurice Rodríguez de la demanda Time. Adelante. Mi nombre es Jaime Caurice Rodríguez. Asistimos hoy ante ustedes a la representación de las organizaciones de base Indígena Comunitaria Hermandad Taína y Unión Iguayagua, las cuales se dedican desde 1992 a la promoción y defensa de nuestros valores y tradiciones ancestrales, así como a corregir la falsa historia que sobre nuestro pueblo originario se encuentra escrita en los anales oficiales. Esta dice, entre muchas otras exactitudes, que nuestros antepasados autóctonos fueron extinguidos por los colonizadores españoles. No obstante, estudios recientes y de las últimas dos décadas realizados por prominentes científicos de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y de la National Geographic han demostrado que más del 62% de nuestra población actual posee ADN mitocondrial autóctono. Esto es demostrativo de que nosotros, los boricuas de hoy, somos herederos directos de nuestros antepasados originarios y, por tanto, únicos dueños reales de nuestro territorio del archipiélago borinqueño. En el 1492, un aventurero hambriento y perdido en algún lugar del Océano Atlántico, junto a una tropa de bandidos y usurpadores, llegó por casualidad a unas islas habitadas por pueblos originarios aruacos, quienes habían provenido muchos siglos antes de la región del río Orinoco, en lo que hoy es Venezuela. Los habitantes de esas islas acogieron a los extranjeros con cortesía, les dieron albergue, agua y comida, entre otras cosas, es decir, les salvaron su vida. Luego de haber visitado varias de esas o dichas islas, el aventurero regresó a Europa y desde Portugal le escribió una carta a los reyes de España, en la misma le dijo a estos, en relación a las tierras visitadas, lo siguiente, y de todas ellas he tomado posesión por sus altezas con pregón, que significa que lo dijo en voz alta, y bandera real extendida y no me fue contradicho. ¿Quién podía contradecirlo cuando los isleños no conocían el idioma de los españoles? Este es el supuesto título de propiedad en el cual se basó el robo que España hizo de nuestras tierras ancestrales. Luego sobrevino la invasión y la guerra ilegal, contraria a lo permitido por el derecho internacional vigente en esa época, que sólo avalaba la llamada guerra justa. Ante toda esa guerra y destrucción injusta perpetrada por Colón y sus secuaces y por los reyes de España, Fray Bartolomé de las Casas dijo, todo cuanto ha sido hecho en las Indias ha sido hecho en contra de toda ley natural y de la ley de las naciones, así en contra de toda ley divina, y en consecuencia nulo, inválido y sin ninguna validez o efecto legal. Le dijo además al gobierno de España que, los pueblos indígenas de las Américas estaban sujetos al derecho internacional público y que tenían el derecho a restituir sus reinos íntegramente. Según el derecho internacional vigente, cuando un país invade a otro, el país invadido retiene para sí su soberanía, la cual, aún desplazada por la potencia invasora, no deja de pertenecer a los habitantes del país intervenido. Esto implica que Borinquén es un país soberano, de modo que esa potencia invasora está obligada, en nuestro caso, a cumplir con las leyes de la guerra. Por estas leyes, los Estados Unidos tienen que hacerse responsables de la deuda de más de 73 billones de dólares que nos han indilgado sin nuestro consentimiento y de manera ilegal para mantener la explotación colonial de la que nuestra nación boricua es objeto. Hace tres años, un nutrido grupo de organizaciones políticas, sociales, culturales y profesionales pertenecientes a esta nación boricua, decidimos restaurarle al antiguo gobierno autóctono que existe en nuestra tierra antes de la llegada de los invasores españoles. A ese gobierno le hemos llamado Estado Nacional Soberano de Borinquén, el cual ya está en plena función. Solicitamos de este comité que envíe a la Asamblea General la petición de acreditación que desde el 2014 hiciera en el ENSB al Secretario General para que se inicie el proceso de acreditación y se le acepte como un Estado en propiedad más de la ONU. Libertad para Oscar López Rivera y Ana Belén Montes. Muchas gracias, señor Jaime Cauri Rodríguez, por su exposición. Distinguidos delegados, hemos escuchado al último orador inscrito en nuestra lista. En nombre del Comité Especial, deseo dar las gracias a todos los peticionarios que han comparecido hoy ante el comité. El comité ha concluido así su examen del tema titulado Decisión del Comité Especial de 22 de junio de 2015 relativa a Puerto Rico, audiencia y peticionario. Gracias. La sesión especial del comité la celebraremos mañana a las 10 horas en esta sala. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.